Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a mi compadre Arturo Carmona. El primer periodicazo, que ahí lo tengo guardado, es Arturo Carmona anda con una grupera. Ni ella ni yo supimos manejar estar juntos con su fama. Sale este de te quedó grande la yegua y es fecha que mucha gente te sigue señalando. Le dije, oye, estoy hablando porque Alicia me dijo ayer que marcara hoy a las 3 de la tarde para pasar por mi hija. Eso te dijo Alicia. Dice, qué raro porque en dos horas nos vamos a casar. Dice, es que yo quiero ser la uno en tu vida. Le digo, ¿y por qué no? Dice, es que soy la dos. Y me hacía así. O sea, se lo quería merendar y mi compadre no jaló. Para que entiendan. Antecedente. En Big Brother le ha dicho que estaba guapo. Segundo, me dijo, el primer beso que te vea, date por terminado. ¿Con quién me beso con la que dije que estaba guapa en Big Brother? Cuéntame, ¿anduiste con Araceli sí o no? Viva Aerobús Sport Car Credit Best Busters Chocolate Muebles Viva Persianas Torres Mesas de Juego Gasolín Las Malvinas Belmore Acabados Aulet del Hogar Presenta Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a mi compadre Arturo Carmona. Compadre. Comparito, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Siento como que si ya nos hubiéramos visto aquí. Un déjà vu. Un déjà vu. No, pues es que nos vamos seguido, compadre. Es eso. Sí, todos los fines de semana, ¿no? Generalmente cuando estás en Monterrey, porque estás entre Monterrey y Ciudad de México desde hace mucho tiempo, pero cuando estás acá convivimos muy seguido desde hace muchos años. Así es. Y sabes que se te quiere y te agradezco que hayas estado aquí, compadre. Gracias, es un honor para mí. Bueno, gracias, este, para mí es un placer estar aquí en tu mesa, en tu set, y sé que te está yendo muy bien, compadre. Felicidades. ¿Te gusta la jugada? No le sé, fíjate. Cuando voy a Las Vegas voy más a los shows, compadre. Sí, está más divertido. Sí. Salud. Saludcita, saludcita. Compadre, ponlo ahí, compadre. ¿Aquí? Ah, esto es para eso. Fíjate, no sé nada de póker ni nada, yo no sabía que era para eso, pensé que era un bote de basura. Vamos a ponerlo aquí para que no haya bronca. Muy bien. Y cuando quieras más, nomás volteamos para allá y me dices. Gracias, compadre. Comparámonos a los inicios de Arturo Carmona, símbolo sexual de San Nicolás. Aunque toda la gente te relacione con San Nicolás, tú naciste en la parte de Monterrey. Sí, la parte de Monterrey. Parte del distrito que te tocó cuando estabas en campaña. Cuando perdí. Sí, fíjate que la colonia Lomas de Anáhuac es frontera con San Nicolás. Pero lo que es las vías del tren y la calle que es Almazán. Bueno, paralelo a las vías del tren está la calle Copán y Almazán. Hacia acá es Lomas de Anáhuac, es Monterrey, es como el piquito ya. Una orillita, pero toda tu vida relacionada con raza de San Nicolás. En el centro de San Nicolás, en la colonia Anáhuac o en Potros. Pues sí, estuve en la secundaria Margarita Mazadej Juárez. Ahorita llegamos a la secundaria, ahí naciste. Hijo de, de don Arturo. Don Arturo Carmona García y doña Lupita Rodríguez Salazar. ¿Cuántos son, carnales? Somos tres. Yo soy el mayor, después es mi hermana Judith y el menor, mi hermano Daniel, que le mando un abrazo, un beso que se acaba de casar. Que se acaba de casar. Así es, mi hermano. Que la casó María Julia. Así es, la licenciada. Y me dijo cosas muy bonitas de tu familia. Qué linda. La verdad es que la licenciada se portó, ya sabes cómo es, es una gran señora y la pasamos muy bien con ella. O sea, termina de convencerte de que vas por buen camino, termina de hacer la ceremonia civil muy amena y ya ves que es la parte como, yo no me acuerdo cuando me casé, pero dicen que la parte civil es como que donde hay más nervios, donde hay más tensión y la verdad lo hace muy relajado, muy ameno y qué bueno que tocas el tema para agradecerle y mandarle un beso a la licenciada María Julia. Y bueno, ¿no es su 9 de julio del 76? 9 de julio del 76. Gracias. ¿Y cómo es tu infancia? Mi infancia 100% familiar, 100% promoviendo la unión familiar, los valores de educación desde casa, dentro de las posibilidades de mis papás. Siempre el deporte, siempre un poco militarizada la educación en el caso de mi papá, porque él también fue el mayor de su familia. Y mi abuelo era muy duro, mi abuelo don Eliseo, que en paz descanse, era muy duro, llegó a ser alcalde de Cadereyte en aquel entonces, pero ya sabes cómo era el ámbito político en esas épocas, ¿no? Entonces era, así fue como dio con mi papá. ¿Qué hacía tu papá? Mi papá es contador público y tenía farmacias. En San Nicolás, precisamente la farmacia de mi papá se llamaba Farmacia San Nicolás. ¿Dónde estaba? Ahí en el centro. Sí, lo que viene siendo, bajando la joroba de la clínica 6, a la derecha, ahí luego los locales de ahí, ahí la tenía. O sea, en el mero centro de San Nicolás. ¿Y tu mamá se dedicaba a...? Mi mamá estudió, ¿cómo se llama esta carrera? Bueno, es una carrera técnica, que es como... ¿Como taquigrafía? Mecanografía. Mecanografía. Ha estado muy metida siempre en lo que es la cocina. Este, es chef. Y se ha metido como que a cursos y diplomados hasta la fecha. Mi mamá es muy movida y le gusta mucho lo que es la gastronomía y le gusta mucho la repostería final. ¿Y a ti te encanta la comida de tu jefa? Sí, de hecho, lo poco mucho que sé de la cocina lo sé por ahí. Me meto ahí a ayudarle y le estoy, este, haciendo su compinche. ¿Cuál es tu comida favorita por ahí? Pues yo creo, en cuanto a país. No, no, a tu casa. Mira, la verdad es que me gusta mucho todo lo que hace mamá, pero me gustan mucho las milanesas de res que hace ella porque las hace de una manera muy especial. Ella no las hace con polvo, las hace con... La galleta salada la muele y queda muy rica. Queda como más granulada. Más crunchy, más granulada y le otro sabor a la carne. Muy rico. Hijo, y es que la comida, cada quien tiene el toque y para que igualen a lo que creciste, que finalmente, a lo mejor, o saben más ricas o lo que sea, pero te remonta a tu infancia, a las épocas felices y esos sabores te llevan a un ámbito de felicidad mental, güey. Sí, como que libera endorfinas, ¿no? Totalmente. Hasta los frijoles hechos en casa son distintos, ¿no? Un huevito ahí, este, revuelto es distinto. Todo, todo es diferente. Y se acostumbra uno a ese, a ese paladar. Y luego hay uno queriendo ver, encontrar eso en otras partes, ¿no? Y no, no se arma. Bueno, ¿estudias dónde en la primaria? Estuve en el colegio Lafayette, que está en Villa Universidad, en San Nicolás, hasta cuarto de primaria. Y de ahí me cambio al Instituto Morelos, que está en el centro de San Nicolás. Pero siempre el deporte estuvo presente en tu vida. Desde los tres años de edad. ¿Qué ha sido eso? Siempre fútbol, siempre tuve un balón de fútbol, siempre. Pero cuando era joven, pues papá, era el fútbol y si quieres otra cosa. El fútbol y si quieres otra cosa. Entonces, en ese, en esas oportunidades de practicar otro deporte, practiqué tenis, practiqué béisbol y fútbol americano. Pero siempre era el balón y otra cosa. En la primaria, tanto en Lafayette como en la otra, ¿eres buen estudiante? Vamos a decirlo regular. Regular, regular, sí tenía que estudiar, ¿no? No era la persona que tenía ese talento o ese don de que con una leída o tener esa recepción de la información de una clase, ¿no? Mucha gente en una clase se acuerda, ¿no? Yo sí tenía que estudiarle porque tenía muchos distractores, ¿no? Como lo que hace el deporte, por ejemplo. Pero el deporte siempre me ayudó a tener una mente más ágil. Y sana. Y sana. Una mente sana totalmente. ¿Cuándo fue tu primer novesía ahí en la primaria? Vidala. Vidala Rangel Cantú. ¿En la primaria? En la primaria, en el Instituto Morelos. Así es. Era la más guapa ahí del colegio. He platicado con muchas personas y no, yo no tuve. Y hasta la secundaria. Se me hace que tú eres de kinder, cabrón. Que me acuerdo de mis kinder que ya no existen, ¿eh? El pájaro azul y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Ya pusiste dos para que te albureara y dos que te he perdonado. Yo soy bien bruto, pues. Te has dado cuenta. Pero bueno, ¿tuviste la novesía ahí? Sí, bueno. Sí, la primaria. De la primaria, ¿no? Vidala. Vidala, que era la más... Ahorita está felizmente casada. La sigo frecuentando porque después nos encontramos en la presa. Ya ves que de repente hay fiestas de la generación y reuniones. Y ahí me la encuentro con su esposo y sus hijos a veces. Qué chido. Sí, está padre, está padre. Está padre eso de reencontrarte con los amigos de la... Te vas a, precisamente como bien dices, te remontas a la época donde sucedió eso. Y por lo regular uno, como debe ser, creo yo, debe uno de mantener siempre los recuerdos felices, ¿no? Creo que al final de cuentas en toda la vida lo único que te lleva son historias. Sí. Podrás hacer mucha lana, mucha fama, mucho lo que tú quieras. Pero las historias, las vivencias y las amistades es lo que te llevas al final. Es lo que uno se lleva y también lo que uno deja es precisamente qué es lo que quieres dejarle a la gente, ¿no? En sus corazones. ¿Qué recuerdo quieres dejar? ¿Cómo quieres que te vean hoy, no? Al final así es. Si no es como la esencia, siempre dejarla a flor de piel y que sea real. Bueno, siempre el deporte en tu vida, juegas fútbol y le sigues en el fútbol. ¿Hasta cuándo llegas a un punto ya más profesional o a una liga ya más fuerte? Fíjate que en la Colonia Lomas de Anáhuac no te tocó verlo. No sé si te acuerdas que había una placita en el centro ahí como que abajo, abajo. Era antes un campo de fútbol ahí, de tierra. Ahí jugaba el equipo de delfines, se llamaba delfines. Ahí empecé a jugar en un equipo ya en forma, ¿no? Después de ahí voy a otro equipo donde ya estaba más establecido, donde ya se lo tomaban más en serio, donde había un campo de césped, de zacate, había instalaciones, que es Botafogo. ¿Qué Botafogo? Bueno, hizo un marco época, ¿no? Exactamente, que está en Villa Universidad. Y ahí es cuando ya empiezo yo a despegar y el gusto por el fútbol hace que estén ya haciendo un lado el tenis, ya haciendo un lado los otros deportes que estaba practicando. ¿Americano cuánto tiempo jugaste? Americano jugué dos categorías. Repetí una y las últimas a nivel amateur, que era Junior Bantam, que hice dos, y Bantam, que es la última de fútbol americano en Potros de la Anáhuac. Que ahí ya estaba más grande, estaba ya en la prepa, ya un poquito más... ¿Bantam terminas qué? ¿15-16? 15, Bantam 15-16, esa es la última de amateur. ¿Y combinado con el fútbol y el soccer? Sí, ya para entonces ya estaba yo en Tigres. ¿A qué edad entraste a Tigres? 14 años. ¿Y cómo fue la prueba? Fíjate que Botafogo se va, nos invitan a Guadalajara a un torneo que se llamaba Clubes Unidos de Jalisco, donde jugaban equipos que tenían sus fuerzas básicas profesionales, ¿no? Estaba Tiburones Rojos de Veracruz, Leones Negros de la UDG, Azucareros de Guadalajara, estaba Chivas, América y Atlas. Y Botafogo, un equipo que, pues, del barrio. Nadie lo conocía, pero... Nadie lo conocía, ajá. Vamos nosotros, este Botafogo que se arma para ir a este torneo, fue un combinado porque jugué mucho siempre en la selección de Nuevo León, llegué a ser seleccionado del estado, y jugábamos los nacionales, unos los que hagamos campeones, otros no. Siempre Nuevo León fue un estado que siempre trajo buenos equipos para el fútbol a nivel nacional. Y entonces agarramos ahí a varios jugadores de otros equipos como Alemania de las Puentes, Chivas de Jardines de Anáhuac, y armamos Botafogo, reforzado para este torneo. Y que vamos quedando campeones en Clubes Unidos de Jalisco, donde estaban todos los visores profesionales, donde estaban, pues, los directivos de estos equipos, ¿no? Viendo el semillero de sus equipos, los muchachos que tenían fogueándose para un futuro. Y llega Botafogo, el perfecto desconocido de Nuevo León, ¿no? Y quedamos campeones y yo quedo campeón goleador en esa época. ¿De qué jugabas? Centro delantero. Y se me acerca Chivas y se me acerca Atlas, pero yo estaba palabrado con Tigres. Estoy hablando que tenía yo 14 años, ¿no? Entonces, Tigre yo de toda mi vida, cerca de la casa, a tres minutos. A veces me iba con mi papá caminando al estadio, y mi sueño siempre fue vestir de amarillo, ¿no? Y te vas a Tigres. Y me voy a Tigres, que en esa época, en tercera división, se llamaba Cachorros, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Quién dirigía? El profe Federico Díaz, y después Orduña. El millonario. Exacto. Y en el primer equipo estaba Carlos Reynoso. El maestro. El maestro. El maestro. Es una edad muy difícil, porque entre los 14, 15, 16, es cuando empiezan las fiestecitas, los 15 años, empieza como que la tomada clandestina, el amigo que alcanza a Carcheves de su casa. El que fuma. ¿Cómo lo hiciste para no caer en ese rollo? Porque hay carreras futbolísticas que ahí se acaban, güey. Totalmente. Ahí no despegan. La mía se acabó ahí. Antes de empezar, compadre. La mía se acabó ahí. Yo jugaba, también jugaba bastante chido. Había tomado una clínica con Stoikov. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Jugaba bastante bien, pero hice una película en el 89. Y después de eso, a la raza con la que jugaba, a uno le regalaba un carro. Y entonces el domingo, ya en vez de jugar fútbol, que jugábamos toda la semana, el domingo en vez de jugar fútbol, nos íbamos de rol. Y ya le compraba a Don Six y ahí empezaba. Y después, sábado y domingo. Después hago la película y, bueno, se acabó la carrera, güey. Antes de empezar, cabrón. Fíjate, te acuerdas un punto bien importante donde vuelvo a la parte militarizada de papá. De la educación de papá. O sea, yo no tomaba, obviamente. No me desvelaba. Si quieres lograr esto, tienes que sacrificar lo otro. Pero no me dejes de escuela, ¿no? Pero estás haciendo fútbol, ahora ya profesional, porque ya estás como con tigres. Pero antes era escuela y estudiar música de actuación. Y siempre me tenían ocupado haciendo cosas... Extracurriculares o de la escuela normal para que tuvieras más conocimientos de la vida en general. Sí, exactamente. Y distraer al muchacho porque está llegando a una edad en la que es compleja. Y en este caso, pues viene precisamente, y lo natural de un jovencito, pues ver a tus amigos que se van de fiestas, se desvelan y que las muchachitas... Y tú quédate porque ya es un oficio, ya firmaste un cheque. Que se lo regalé a mi papá en ese momento, el primero de 7500 pesos al mes que gané con tigres. Fue el primerito. Y entender a esa edad que el fútbol, que antes era tu deporte, el que te divertías y que jugabas y lo veías como un juego, ahora es tu oficio. Ahora es a huevo. Ahora, cuídate porque depende de ti las piernas, depende de ti el rendimiento. Si te desvelas... Sabes que no vas a rendir el día siguiente. El día siguiente. Entonces, en esa edad de la pubertad, de las muchachitas... Y la hormona empieza también ahí a ver qué onda, ¿verdad? Sí. Entonces sí fue bien complicado entender eso. Y todavía más complicado porque yo no pasé por fuerzas básicas. Volviendo al tema de Clubes Unidos de Jalisco, ya llevan una formación profesional, aunque sean fuerzas básicas. Yo me la salté. Yo de amateur me voy directamente al fútbol profesional y me brinco esa formación profesional donde le inculcan al futbolista que te empiezan a preparar a que es un oficio. Y que es un filtro también, para ver quién aguanta y quién no aguanta esa parte. Exactamente. Y tú te la brincaste acá, pero bueno, tenías afortunadamente el apoyo de tu jefe. O la visión de tu papá de ponerte altos o de ponerte trabas donde te podías distraer. Pero también, pues ahí tuviste novias, güey. Sí, sí tenía novias que... Ahí viene la parte donde entra mamá. ¿No? Celosísima mi mamá. ¿No se lo sabe o todavía se lo sabe? Todavía, pero ya más despistada. Más tranquilona, ¿no? Pues se tiene que ver por vencida en algún momento, compadre. Ya por eso... Si no va a sufrir toda la vida. Pero fíjate lo que provoca esto. Llega un momento en que yo no les cuento nada. O sea, al final yo tenía novia, pero no les decía nada. No les decía nada, no les compartía. Y lo mismo pasó con mi hermano. ¿No? Ya cuando mi hermano ya se va a casar, ah, les presento a mi novia. No, no, casi creo. Pero ya al final. Casi creo, sí. Y fíjate cómo son las cosas. Que yo creo que más adelante vamos a ese tema. Yo me quedé con esa costumbre. Yo puedo tener pareja ahorita y no se las presento a mis papás. Ya para cuando yo llego y se las presento a mis papás es por algo. Sí, pero tu mamá ya se enteró por los chismes, güey. Entonces ya salieron tres TV notas y dos TV novelas, güey. Sí, ya salió. Difícil que una novia logre entender eso porque puedes sentir que no la estás tomando en serio. Sí, lo que no le haces, pero también ya si le vas a llevar a tu casa es porque hay algo formal. Ya es un brincote. Bueno, finalmente creo que también lo has hecho siempre así. Si es tu novia es porque es algo formal. Claro. ¿La presentes o no la presentes, güey? Definitivamente. Ya darle tiempo a alguien, ya estar con alguien o simplemente el hecho de hacerla a tu pareja y que se elijan ambos, ya es porque ya vas y le das ese respeto. Y en esa etapa de los 14 y demás, ¿con quién andabas? Los Reyes de la Cumbia Llegan nuevamente a la Arena Monterrey Cumbia Kings Life 2.0 22 de Enero, 9 de la noche Boletos en Superboletos Y en esa etapa de los 14 y demás, ¿con quién andabas? Patti Judith, la Vivi Gaitán de San Nicolás. Fíjate que es la que estaba de moda. ¿Mandé? ¿Era la guapa? Sí, la guapa, una ceja pronunciada, se junta con Vidala, por cierto, como somos todos ahí del mismo barrio, que acaba de tener bebé, de hecho, Patti Judith, le decían Vivi porque tenía el pelo lacio aquel que tenía Vivi en aquella época de dos mujeres un camino, ¿te acuerdas? Johnny. Johnny y Laura León. Entonces, era Patti la que estaba en esa época acompañándome en mi adolescencia, prepa, fútbol. ¿Y te apoyaba en el fútbol y eso o no? Sí, sí me apoyaba mucho en el fútbol, pero empezó un tema de celos muy complejo, porque al final, pues ya sabes, el futbolista, el que se cuida, el que se mantiene bien, el que empieza a ganar dinerito, y pues... No, y Galán siempre has estado y siempre has tenido P, güey, el sexismo de San Nicolás. Y al final eso te da una seguridad, tú como a los 14, 15, 16, 17, entender eso también sigue siendo difícil. Sí. Entonces, a mí me tocó, vuelvo a lo mismo, la educación de mi papá. Mi papá me bajaba. A ver, andas allá, véngase para acá. Y me bajaba y me aterrizaba. ¿Te castigaban de repente o no? Sí, a veces sí. ¿Qué castigos te ponían? Pues no me dejaban salir más tarde, no me dejaban regresar más tarde. Yo me compré mi carro cuando empecé a trabajar. Mi papá no me dio carro, por ejemplo. Y pues andaba en camión y los amigos pasaban por mí. Entonces ya me empecé a convertir en el curricán de los amigos también. No. Y pues no me sobraba a quien fuera por mí de los cuates. Como pues me traían de curricán, me traían para todos lados, pero ya después entendí por qué. Ya entendiste que eras el gancho para que Urreta saliera con alguien. Urreta, Juanito Villarreal, todos los conoces tú. Eso está con madre, porque tienes amigos de toda la vida. Sí. Tú sabes que conforme va pasando el tiempo, se va cerrando el embudo de las amistades, ¿no? Estos tiempos complejos de pandemia, tiempos de crisis, de estas carreras que tenemos tú y yo, que es de vacas flacas, vacas gordas. Qué bueno que es así, porque te das cuenta que en las flacas quienes están y en las gordas quienes sobran, ¿no? Y al final, pues la vida lo que te va haciendo entender quiénes están y quién no. Sí, tengo muchos conocidos, sí, tengo muchos amigos, pero con los que cuento que tú eres uno de ellos, compadre. Que sabes que es recíproco. Que sabes prácticamente lo que estoy hablando, pues han estado ahí siempre, ¿no? Entonces, sí, hay muchas amistades, unos que frecuentas poco, pero que son amistades de verdad. Tú ya conoces a varios de mis amigos de... Y te puedo decir que también pueden ser amigos míos, güey. Ya. Porque son amigos tuyos. Ya lo sé. Que, digo, Urreta tengo, no sé, 15 años de conocerlo, güey. Igual que Juanito. Que son como de los cercanos de toda la vida. Sí, sí. Hay otros que son como más eventuales, pero el crecer o tener amigos de tantos años habla de una lealtad. Totalmente. Independientemente de si eres famoso o no eres famoso. Si traes o no traes. Son amigos de toda la vida. Ellos me han visto con y sin en todas las etapas de la vida. En todas las etapas de la vida. Sí. Y tú a ellos. También. Porque también cada quien carga su historia y los has visto de todos lados. Sí. Pero bueno, llegas, sigues ahí en Tigres. Sí. ¿Cuándo das el siguiente paso? A los dos años. Estoy hablando del 92 en Tigres. En el 94 me echa el ojo rayados. Magdaleno Cano. En aquella época que era entrenador de tercera división. Y ya empezaba a moverse tercera y segunda. Y que segunda hay, que segunda vez empezaba. ¿Te acuerdas? Y me llama Magdaleno Cano para rayados. En esa época estaba, que en paz descanse, el presidente Jorge Lanquenao. Presidente de Abaco, confía. Sí. Y me jalan a Monterrey. Veo y vivo otra cosa totalmente distinta. No puedo decir que mejor o peor. Diferente. Instituciones distintas. Tratos diferentes. Obviamente quien me abre la puerta primero y quien confía a mí fue Tigres. Y estoy agradecidísimo siempre con Tigres. Y soy además Tigre. Y era mi sueño estar siempre con Tigres. Voy a rayados con todo el dolor de mi corazón. Porque dije, híjoles, voy a... Cuando finalmente es una chamba, güey. Ahí ya me empezaba a entender porque tenía ya 16, 17 años. Y cuando llego a los tres meses me mandan a Europa. Me mandan a Europa a foguearme a nivel internacional. ¿A dónde fuiste? Llegué a Londres. Después de Londres estuve en un pueblito que se llama Chester. Cerquita. Manchester. Vuelo a Gales. Y luego me voy a Suecia, Estocolmo, Gotemburgo. Noruega, Dinamarca. Regreso a Londres y vuelvo a... ¿Hace algunas semanas subiste unas fotos de cuando fuiste a ese viaje? Sí. Que te empezaste a dejar la barba. ¿Algo así pusiste? Ah, en el 94. Los 17 años tenía. Si hay... De a partir de ahí ya no me lo pude quitar. Neta. Digo, ¿tuviste épocas de nada más el puro candado? Eh, de hecho, me empecé, en esa época estaba de modo el candado y una barba como si fuera el país de Italia. Una botita que sí, una bota, me lo dejé. Mamá infartada. Yo de 17 años y me decía, me haces ver más vieja, me decía mamá, ¿no? Y de repente fue la crítica de mis amigos. Empecé con el candado y de repente Urreta fue de los primeros que se empezó a dejar el candado. Entonces mis amigos ya les decían los Carmonitas. ¿Cómo se llama tu página de los clubes de fans? Exactamente. Le mando un beso a la presidenta que es Kiki Camarillo, que tú la conoces. Sí, ¿cómo no? Kiki es la presidenta de... Sobrina de mi maestra, Celia. Mi maestra consentía toda la vida. Exactamente. Fue maestra mía desde primaria hasta que terminé hasta sexto. Y es fecha que la sigo frecuentando. ¿Ah, sí? Sí. Y ves Kiki que está bien metida también en el tema... En el trato animal. En el trato animal y está todo el tiempo buscando ese apoyo que todos debemos de tener ese compromiso de ayudarles. Bueno, pues Kiki es la presidenta de la página y del club de fans de las Carmonitas. Y que han estado acompañando en lo largo de mi carrera. ¿Y te vas después a Coyotes? Regreso de Europa. Continúa el anquenado. Cuando viene la transición de que quitan una de las segundas, ya no es segunda A, ya no es segunda B, se convierte en primera A, que está bajito de primera división y dejan una sola segunda y sigue tercera. Me llego y me asciende en la primera división A, que la sucursal o la filial de Rayados estaba aquí en Saltillo, que era Coyotes de Saltillo. ¿Qué jugaba ahí, güey? En esa época, Ciña, Alvin Pérez, Omar Arellano, pero estaba en Tigres. No, este... ¿Omar Avilán? ¿Omar Avilán? Omar Avilán, Omar Avilán, Amaral, Renato Ferreira, Edson Suarich, que después se fue a Tecos. Oye, estaba bueno el equipo, güey. Estábamos... Bueno, cuando desciende Tigres, éramos el coco de Tigres nosotros. ¿Te acuerdas que no nos caen en el volcán? Sí. Pues fue Edson Suarich el que hizo esto. ¿Te acuerdas que Don Roberto Hernández Jr., que en paz descanse, de ahí saca el lema que no nos caen en el volcán? Porque Suarich hizo esto, y después Marcos Ayala nos mete el empate, y nosotros estábamos a punto de subir, y ahí es donde Tigres nos elimina, y después asciende. ¿Contra Caminos? Sí, o contra Cruz Azul Hidalgo, creo, en esa época. No, se fue contra Cruz Azul Hidalgo. Ah, fue la final. Entonces, la semifinal fue con Cruz Azul Hidalgo. No, estamos cuartos. Sí, exactamente. Y estando ahí, también estaba Daúd, de portero, Juan Ángel Solís. Todo es culpa de Daúd. Todo es culpa de Daúd, exactamente. Juan Ángel Solís, grandes, a veces bajaba Arellano, cabrito, con nosotros. ¿Toño? Toño de Nigris, que fue de los últimos de Saltillo, que en paz descanse. Estuvo, que él brincó con Benito Floro a primera división. Nos tocó jugar con un Tigres muy fuerte. Estaba el abuelo Cruz con Tigres. Estaba el matador todavía. No, la neta es que Tigres mantuvo la nómina, una nómina de primera en primera A. Con guerra, de entrenador. Muy cañón esa parte. Pero bueno. El Gato Ortiz era también el portero de nosotros, que le mandamos un saludo al Gato Ortiz. Sí, tiene internet, como que ahí nos ven. Le mandamos un saludo. Sí, claro, un saludo al Gato. A todos los internos. A todos, a todos que siguen nuestras carreras, compadre. Porque de repente se manifiestan ahí en redes sociales, o sus familias nos hacen llegar algunos mensajes y comentarios. Les mandamos un fuerte abrazo. Y ojalá que pronto estén acá. Que sea leve. Que sea leve como lo estén viviendo por adentro. Fíjate que, haciendo un paréntesis del Gato Ortiz, yo me acuerdo cuando llegué a Monterrey a probarse como centro delantero. Y era muy buen centro delantero el Gato. Muy bueno. ¿No sabía que había jugado de centro? Sí, llegó así a probarse. Habíamos muchos. Y dice, también jugó de portero. Y que da la sorpresa. Y le gustó mucho a Pepe Treviño, a Héctor Gamboa, a Cano. Y lo dejaron en la portería. Y ese es mi regreso, en Saltillo. Saltillo con Huila. ¿Qué pasó para no llegar a primera? Después de Coyotes, lo natural era Primera División. Me presta rayados al equipo de la América. En esa época, seis meses. Con Leo Benjáquez. A primer equipo. Pero tenía que tumbar a Villic y Calucha, que estaban ahí. Imagínate esa época. Y Calucha. Y Calucha. Que marcaron una época, güey. Marcaron una época muy importante en la América. Donde estaba Cotemo Blanco conmigo en la banca. De hecho, una anécdota. Cotemo Blanco y Zach Terrazas de un servidor nos castigaron una vez y nos mandaron a Zitácuaro. ¿Qué hicieron, güey? Pues, o sea, ellos. Yo estaba en el lugar menos... Tú estabas en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto. Nos mandaron porque tenía en esa época lo mismo que tenía Rayados, pero lo tenía la América en Zitácuaro, Michoacán. Rayados era Saltillo y la América Zitácuaro, Michoacán. Ahí en la cueva. Pero nos bajaron todavía segunda, ni siquiera primera. Nos castigaron a Cotemo Blanco, a Isaac Terrazas, que era tremendo también. El que se salvó fue Villa, por cierto, porque también era como del mismo corte. Y a mí. Ahí vamos allá. Zitácuaro estuvimos un ratito. Regresamos y Cotemo estaba conmigo en la banca. Imagínate, estaba Edu Chávez en la portería. Era una América de miedo. Entonces fui... Ese gol de Kedú, la centra de... De Rabona. De Rabona. Puta. Golazo. 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 Bueno, ahí fui prácticamente de paseo. Fui seis meses, estaba en la América muy fuerte. Y regreso los seis meses otra vez a Rayados. Yo ya estaba coqueteando en quererme salir, en buscar otros horizontes. Y regreso a Tigres en el 2000 con Víctor Manuel Bucetich. 2000. Un Tigres poderosísimo también. Donde está Luis Hernández el Matador. Tictoquero ahora. Sí. Donde está Joaquín del Olmo. Ziboldi en la portería. Vino Jorge Campos. ¿Te acuerdas cuando vino Jorge Campos? Hurtado, Saavedra, Ramón Ramírez, el Ruso Peña. ¿Quién más estábamos por ahí? Estaba con Madres de Tigres. Sí. Estaba el licenciado Guerra también en esa época. Éramos de los jóvenes ahí. Diablo Núñez, La Coca Mendoza. Ese Tigre estaba durísimo. Bucetich de entrenador. Pasa algo que hasta la fecha, sí sé, pero tú sabes que me ha costado mucho platicar este tema. Sucede algo después de que estoy en primera división con ellos ya, con Tigres. Y antes de arrancar el torneo, baja un ejecutivo de cervecería en esa época. Y me dicen que no estoy más en la institución, ¿no? Por cierto, Jorge Campos me daba una cena porque en Centros y Remates me dijo que de 10 no le metía 4 y le metí 9. Me daba una cena de Jorge Campos. ¿Desde entonces? De Centros y Remates. Exactamente. Ah, pues no sé qué te lo ha pagado. No, no me lo ha pagado. Este, yo traía un nivel bastante bien, fuerte. De hecho, Jorge Lanquenado tenía planes para mí, estando enrayados. Yo cuando voy a Europa de gira me querían dos equipos ingleses y un francés. O sea, sí... ¿Qué es con queso, güey? Sí. Y baja el directivo este de cervecería y ¿qué te dice? Me dice que no estoy más en la institución. ¿Por? Es lo que después me enteré, ¿no? Lo que sí me saca mucho de base es que no me lo dijo Víctor Manuel Bucetich. Me lo dijo un ejecutivo de pántalo largo. O sea, no fue un entrenamiento. Y no de la institución. No, directamente. O sea, directamente de los patrocinadores. Exactamente. Que ya es donde... ¿Con quién andabas en ese entonces? De... De novio. Estaba divorciándome. Ah, ya estabas en la etapa del divorcio. En la etapa del divorcio del 2000. Bueno, vámonos tantito antes. Cuando conoces a Alicia, ¿dónde la conociste, güey? Vialdama, Nuevo León. Vialdama, Nuevo León. ¿Qué andabas haciendo ahí, güey? Fíjate, regresando de Europa, precisamente, Juanito Villarreal. Te vas de Luxemburgo, güey. Agarra el pedo a Vialdama. Saludos a la clase de Vialdama. Y Bustamante a un lado, ¿no? Se come muy rico por allá. Fíjate que llego y... Y nos mandan a... El equipo de Río nos manda a Dallas Cup, ¿no? Había un torneo internacional aquí en... Que sigue habiendo. Sigue, sigue el Dallas. El Dallas que tiene muy buen nivel, no sé ahorita. Y nos mandan al Dallas y regresamos en Semana Santa de Dallas. Y yo te voy a traer el jet lag de allá, ¿no? Y Juanito me dice, compadre, vámonos a Semana Santa a Vialdama. Juanito Villarreal que estamos platicando, amigos, de toda la vida. Sí. Vámonos a Vialdama. Le dije, oye, pero espérame, compadre. Aquí vas a poner a las 7 de la mañana. Le dije, estás loco. O sea, yo a las 7 de la mañana, tú y yo ahorita, allá eran de noche, ¿no? Aparte me tocó Suecia, que escurecía 3 horas. Y escurecía azul, ni siquiera negro. O sea, dormías así como los gallos, ¿no? Total, va por mí a las 7 de la mañana. Me despierta y nos vamos para Vialdama. Llueve, diluvio, llueve. ¿Y qué vamos a hacer ahora aquí? ¿Qué iba a haber o qué? Pues que iba a haber un baile en el campo de béisbol. Pues ya no va a haber, pues está lloviendo. No, lo cambiaron al casino, ¿no? Del pueblo. ¿El casino de la ciudad? Sí, era verde, me acuerdo, ¿no? 80 personas que habían comprado en el casino, ¿no? Que era de eventos sociales. Un escenario de 60 centímetros. No, pues, ¿y quién va a tocar o qué? No, pues, no sé qué grupo y no sé qué grupo. Y Límite, un grupo que se llama Límite. No sé quiénes son. Creo que estaba la firma medio armándose también. O sea, eran todos nuevos, ¿no? No conocíamos a nadie. Pues vamos, no hay nada más que hacer. Pues vimos. Estános viendo la cara en el rancho a ir a escuchar música. Pues vamos, pues vamos. Y en eso, pues, sale la güera, ¿no? Sale la güera con sus brackets bien brillosos. ¿No? Sus trenzas, muy guapa, ¿no? Y muy talentosa. Y muy talentosa. Y ya estaba la primera piedra. Y había varias canciones, pero no eran famosos. Límite todavía no. No era el madrazo que fue. No era, ajá. Y pues me llamó toda la atención la güera. Yo andaba con Patti Judit. Te recuerdo la Bibi ahí tal. Ah, o sea, dejaste a Patti Judit. La famosa Bibi. Bibi ahí tal. De las fuentes. Total, este, pues, nos conocemos, Alicia y yo. ¿Quién los presentó? Nos presentó Tomás Cantú, abogado. Tomás Cantú después fue el que me divorció. Bueno, está bien. Cierra un ciclo, güey. O sea, él lo abre, él lo cierra. Él lo cierra, ¿no? Tommy Cantú, que es muy amigo de Juanito Villarreal, el centro. Son beisboleros ellos, ¿no? La carnicería Cantú, que son beisbolerísimos ahí del centro de San Nicolás. Él me presenta. Ahora la compare. Te la voy a presentar. No la conozco, pues, te la voy a presentar. Pues ahí vamos. Y ya, mucho gusto. Alicia, mucho. Arturo, bla, bla, bla. Intercambiamos teléfonos y ya. Hasta ahí quedó. Regreso de Villaldama y el primer periodicazo, que ahí lo tengo guardado, es Arturo Carmona anda con una grupera. Fíjate nomás. Arturo Carmona anda con una grupera. O sea, no sabían quién era Alicia. Sí, el famoso eras tú, güey. En esa época, exactamente. Fíjate cómo son las cosas. Y después dicen que te aprovechaste su fama, güey. Después decía la gente, ¿no? Pero bueno, al final se entera Pati Judit que se fue a Acapulco a vacaciones. Y le llevó así a la noticia. No había internet. ¿Cómo le hizo? No había redes sociales. Como esas amigas chismosas fueron y le dijeron, ay, Carmona suena en el periódico. Siempre hay vías tóxicas. Oye, pues desde ya me truena, ¿no? Oye, pero es que sí la conocí, pero no pasó nada. Pero ya es como era que antes era lo que sale en la prensa es lo que es. Sí. Sin desmentir. Exactamente. Después nos dimos cuenta que sí hay manipulación de información y que de repente, pues bueno. Ese es otro tema. El caso es que, pues si sale ahí es porque sí es cierto. Me estás poniendo el cuerno. Andas con... ¿Quién es? No, pues la acabo de conocer. Es una amiga y bueno. Llegamos y pues terminamos, ¿no? Atrás. Sí. Pasan seis meses, cuatro, y nos volvemos a juntar a Alicia y yo y empezamos a salir. Le digo, pues si ya están diciendo, pues vamos. Pues ya están haciendo el chisme, pero vamos a darle por ahí. Empezamos a salir, nos empezamos a conocer. Ahí ya empezó a ir mejor. Pum. Fum. A los cuernos luego lo... Sí. Porque fue de cero a cien. O sea, literal. Sí, como un Ferrari a los tres, cuatro segundos, ¿no? Total, como la espuma se fue para arriba. Como la espuma. Yo, dieciocho años. Diecinueve años, yo. Este... Y al final yo veía que ella, pues obviamente era su sueño, ¿no? El sueño de toda artista, ¿no? El querer ser reconocido, el querer ser famoso, el querer ser... Que tu talento... Llega a todos lados. Llega a todos lados. Llega a todos lados. Expresar por medio de tu música. Y le llega su momento a ella. Y Arturo iba aquí y de repente a Alicia... Fum. Y yo escalando lo natural a mi edad, a mi ritmo, a mi tiempo. ¿Te pega en el ego esa parte? Estaba muy chavo. Todavía no me... Tenía esa... ¿Cómo decirlo? ¿Maldad para pensar en eso? O no sé qué palabra... No, pero te puede dar así como un... Ah, cabrón. No, al contrario. Me emocionaba que mi novia... Eso estaba con madre. Sí, mi novia. Porque no toda la gente tiene esa capacidad de hacerlo. Exactamente. No importa la edad. No, no importa. Me emocionaba que mi novia... O sea, estoy con una famosa que se está haciendo famosa porque no era famosa. Está cumpliendo sus sueños. No tanto por ser famosa, sino que está cumpliendo sus sueños. Exactamente. O sea, lo que ella busca, lo está logrando y lo están reconociendo. Se sentía muy bonito. Cuando empezamos a andar, todavía no era famosa. Cuando ya de repente te digo, pum, da un trancazo, este... Dije, guau, qué padre, ¿no? Pero nunca volteé atrás. Yo, o sea, yo, ¿qué está pasando conmigo? No me entró el tema del ego que mencionas. Mientras tanto, seguirías tú jugando normal. Normal. Cuando ella se empieza a hacer famosa, voltean a ver quién es la pareja, como en todo lado, ¿no? A ver quién... Ah, ¿y con quién anda? Y voltean a ver, ah, mira este chavito. ¿Y quién? Ah, pues va empezando. Ah, eso... No. Cuando ya llevaba años en eso, desde los 14, ya habían pasado 4 o 5 años, ¿no? Profesionalmente hablando. Entonces, voltean a ver y, ah, pues él es el novio. Y, ah, y seguramente... Empiezan a desenfocar a Arturo. De lo que estaba él queriendo realizar. ¿Eso fue tu primer encuentro desafortunado con la prensa? No, porque la prensa al final, este, no hablaba mal de mí. Pero la prensa que estaba hablando de mí era la... No era la de mi rubro. Era la del rubro de ella. O sea, me sacan del deporte y me meten a espectáculos. Y en el fútbol, en esa época, estaba prohibido. O sea, era un error para mí. Combinarlo. Combinarlo. Cuando un Jorge Campos, que ya era un Jorge Campos, andaba con Daniela Castro. Era algo muy aislado. Algo que realmente... Pues era difícil porque era Jorge Campos ya el fosforescente. Sí, ya el superestrella. El superestrella. Uno que va empezando como que no es una combinación muy buena porque hay mucho distractor. ¿No? Le pasó a Canelo en su época. ¿Qué pasó? En los 19 años le pasó a Canelo eso. Entonces, me empiezan a desenfocar del fútbol. Me empiezan a involucrar en espectáculos. Yo me empiezo a distraer. Tenía 19 años. ¿Qué decía tu papá en ese entonces? Que tu papá siempre te aplacaba, güey. Papá me... O sea, pues aplacarme otra vez. ¿No? Aplacarme. Empezaba papá a decirme, oye, no te desveles porque al final ya estamos hablando de un ambiente donde hay desvelo, donde hay un sacrificio... Sí, es normal desvelarse, güey. Sí. O sea... Y es anti lo otro. Y yo enamorado de la muchacha y quería estar con ella, pero no tenía que desvelarme y andaba, ¿no? Entonces, empiezo yo a tener una crisis dentro de... existencial, ¿no? Me castigaban en el... Pepe Treviño me castigó una cantidad de veces porque salí en TV y novelas o porque salí en TV Notas, en lugar de salir en el periódico que decía El Señor Fútbol. Había una sección que se llamaba El Señor Fútbol. No sé si exista todavía. Sí, que era como un suplemento del norte. Del norte. Sí, exactamente. Ahora yo creo que lo que se asemeja es a cancha. Sí, como que ya es parte de cancha. Exactamente. Pero antes era como un suplemento extra de puro fútbol. Exactamente. Entonces, ahí me decía, tienes que salir tú aquí y no acá. Y me castigaban y me banqueaban y me hacían correr 20 minutos después de... Y yo dije, pues a lo mejor estoy bajo de juego, ¿no? Hay muchos motivos por los que pueda estar yo bajo de juego, pero yo eso me movía a dar lo mejor de mí y demostrar más. Pero traía una sombra enorme, enorme, que al final era algo natural que ni siquiera ella lo planeó, ni yo. Y fue algo que no estuvimos preparados para poderlo manejar, ¿no? Pero bueno, ¿cómo le das el anillo de compromiso? Cuando dices, me quiero casar con ella, esta es la mujer de mi vida. Le invito a un restaurante ahí en Prolongación Madero. ¿Qué colonia es ahí? Donde está la famosa... De hecho estaba al lado de la famosa, el Capricho. El Capricho, un italiano que estaba ahí. Ya en esa época ya era muy famosa y hablo con la gente de seguridad personal de ella. Y me pongo de acuerdo con ellos. Digo, oye, quiero entregárselo en el volcán, en el estadio. O sea, algo, volver a mis... A tus raíces. A mis raíces, ¿no? A mis pasiones, ¿no? Exacto. Le voy a tapar los ojos después de comer una pasta carbonara que por a mí sigue siendo la favorita y de ella también. Llevé mariachi a un restaurante italiano, imagínate. Todavía no le he entregado el anillo. Entonces dije, le voy a tapar los ojos aquí y me acompañan al estadio. Bajamos por el túnel principal de la ambulancia y ellos me prepararon una mesa en el centro de la cancha. Así más o menos, pero redonda. Mantel blanco, unas flores, velas. Y a mi señal, se prendían las luces, se prendía la pantalla y te quieres casar conmigo. Y yo estaba con nadie. Con gente hubiera estado mejor, ¿verdad? Igual y me aguchaba, no sé. Total, este nuevo peligro. Y me decía que no, imagínate, ha pasado, ¿no? Ha pasado en estadios. Entonces, pues así fue como le entregué el anillo. Ella pensaba que la tenía en un parque porque empezó a sentir el sacate, el pasto. Y yo le dije que estábamos en calzada. Le digo, estamos aquí en un parque en calzada. Y no, pues le está dando vueltas ahí en la cancha, en el volcán. Y ahí fue donde le entregué el anillo. Muy emotivo. Me dice que sí, pirotecnia. Hicimos la vuelta olímpica. Y hace los preparativos de la boda. Y bueno, súper mediático el matrimonio. Sí, fíjate que ahí viene ya uno de los principales conflictos porque fue una de las pocas, la segunda o tercera boda que se televisó. Creo que fue Lucero, Talía y luego nosotros. Algo así, no me acuerdo. Y yo no, y dije, espérame. Entonces yo ya tenía una boda más normalita y todo. Entonces cuando vienen las televisoras a negociar y todo, y qué tanto, y qué tanto, y bla, bla, bla. Yo estaba fuera totalmente de esa negociación. Me hacían partícipe de las decisiones que tomaban. Los que sabían, ¿verdad? Porque al final tenía que firmar. Cuando me dicen, ya fírmale para que se abra la señal porque están en la catedral con las pantallonas ahí. Y pues ya sentía como que pues órale, pues fírmale, ¿no? Fue un mutuo acuerdo que tuvimos, pero casi, casi a último momento, ¿no? Pues nos casamos y pues bueno, se hizo mediático todo. ¿Estás pensando en cambiar tu auto o comprar tu primer vehículo? Bueno, pues te tengo una excelente opción. Se trata de Sport Car Credit, una empresa que se especializa en la compra y venta de autos usados de reciente modelo, pero a muy buenos precios, con créditos accesibles, mensualidades muy cómodas y sin tanto requisito. Mira, para darte una idea, ni siquiera checan el buro de crédito. Así que si tú vives en Monterrey y su área metropolitana, esta es tu mejor alternativa. No te dejes engañar y cuídate de páginas fraudulentas. Nosotros somos una empresa seria, contrato personalizado y todas las formalidades de la ley. Nos puedes contactar a través de nuestras redes oficiales, que son Sport Car Credit, tanto en Facebook como en Instagram. O márcanos a los teléfonos que aparecen en la pantalla. Así que no lo pienses más. El auto de tus sueños, a un solo clic de distancia, con Sport Car Credit. Pues nos casamos y, pues bueno, se hizo un mediático todo. Todo fue mediático. Cuando nace mi hija es mediático. Vámonos al previo de eso. ¿Cómo te enteras que está embarazada? Mira, es una carta muy bonita que aún conservo, donde me redacta lo que siente por mí, donde me plasma nuestra historia de amor y el resultado, que es nuestra hija, ¿no? Y al final me hice felicidad de ser papá, ¿no? Bueno, ya te encargo las lágrimas y unos sentimientos encontrados. Pues porque tenía 22 años, 23 años, un papá muy joven, pero muy emocionado al final porque, pues bueno, fue algo que lo deseábamos, lo deseábamos. Y que al final, pues fue en el momento que Dios lo decidió. Y bueno, ¿hasta la fecha sigues enamorado de tu hija, güey? Sí, enamorado. Es la luz de tus ojos y te desvives por ello. Mi hija, mi hija es todo. Mi motor, mi gasolina, mi razón de ser. Las decisiones que tomo en la vida y otras que no, siempre es pensando en ella. ¿Cómo me veo como papá, aunque ahorita tiene 22 años? ¿Qué ejemplo le voy a dar a mi hija? ¿Qué ejemplo también de alguna pareja que ella pudiese tener en un futuro o que tenga en este momento, que tenga un patrón de ver a mi papá? Yo creo que la pareja, o sea, no hay como ser un ejemplo para tu hija, para las decisiones que tome en futuras para una relación sentimental, ¿no? Entonces, pues soy como el espejo, ¿no? Que ella tiene como referencia para poder elegir, ¿no? Viene un divorcio también muy mediático. Sí. Que me imagino debe ser muy desgastante emocionalmente. Sí, muy desgastante porque, como bien dices, mediático, en un momento muy importante de ella, profesional, donde mucha gente opinaba, donde había muchos intereses profesionales, y que no, tal vez en ese momento no nos impusimos a que lo principal, que era la familia o que somos nosotros, fuera prioridad. Entiendo porque al final firmas exclusividades, firmas contratos millonarios, firmas, pues compromisos muy fuertes donde tienes que, a lo mejor no dejarte llevar, pero sí escuchar un consejo, a lo mejor que no es lo mejor para ti como familia, como mujer, como hombre. Que a lo mejor no es lo mejor que puedes tú hacer, a lo mejor aquí en corto, pero profesionalmente puede ser un trancaso, ¿no? O en imagen puede ser un trancaso. ¿Pero qué detonó un rompimiento con ella? Yo creo que no sabíamos manejar su fama. Ni ella ni yo supimos manejar estar juntos con su fama. No es fácil que en tu casa esté mucha gente siempre. No es fácil que 24, 7, 365 días estés planeando cómo vas a responderle a la prensa, cómo vas a salir en el concierto, cómo vas a manejar la fama, ¿no? Volviendo a que fue esto como una espuma que le viene de sopetón, pues se entiende. Al final, ¿ahora cómo? ¿Para dónde? ¿Qué hago? ¿Mi familia? ¿Para dónde, no? Entonces, sí, yo creo que no la supimos manejar. Ambos estábamos muy maduros. Yo tenía, cuando me divorcio, 24 para 25 años, ¿no? Muy chavo. Muy chavo. Mi hija ya tenía 2, 3 años de edad. Entonces, cuando viene esa crisis, yo estaba en shock. Yo estaba en shock. Yo ya mi carrera iba para abajo. O sea, mi carrera. Que fue en esa época donde baja el directivo y dice, tú lo sigues en esta institución. Sí, pero que no fue por temas físicos ni baja de juego. Fue por una situación paralela, ajena al fútbol totalmente, pero que tenía que ver, obviamente, con el círculo o la atmósfera que estaba sucediendo en ese momento. Está fuerte eso, güey, porque te puede, o sea, truncan tu carrera por cosas que no son de tu carrera futbolística. Cuando salgo de Tigres y me voy a Morelia, con Tena, que ese Morelia era de Pastor Lozano, Tato Noriega, Darío Franco, Comiso, varios compañeros que me encontré allá. Yo regreso de Morelia para acá y me entero de por qué salgo realmente de Tigres, ¿no? Y es donde me duele hasta el alma, me duele muchísimo que algo ajeno al fútbol tuviera que ver. Ojo, yo tomé la decisión porque pude haber seguido en el fútbol, pero me dolió mucho que haya salido del equipo de mis amores. No por falta de ganas, ni por falta de talento, ni por falta de profesionalismo, ni de disciplina. O sea, era como una venganza por parte de... La verdad es que no indagué más, no indagué más. No creo, no lo creo, ni siquiera lo pienso. A lo mejor ni enterada está. No sé, la verdad no sé. Yo cuando vengo y me... ¿No pediste explicaciones a la directiva? No. Esta persona viene conmigo y se disculpa. Y me dice las razones por las cuales no estoy y no tiene nada que ver el fútbol. Y es donde entiendo por qué Víctor Manuel Bucetich ni siquiera me dijo gracias, me dijo nada. O sea, yo a Víctor Manuel Bucetich en ese entrenamiento que fue nocturno en el estadio universitario, no se me olvida, que baja este directivo. O sea, Víctor no habló conmigo. No sé si era porque no estaba de acuerdo, no sé si era porque... No sé. Y ya. Ya no veo a Víctor. Ya lo vi después, mucho después, ya fuera del fútbol. Lo vi, de hecho, este año en Guadalajara por un homenaje que le hicieron a Tecos, que él estuvo ahí en Tecos. Y este ejecutivo viene y se disculpa y me dice, me platica, que es algo que no tiene caso compartir. Tú lo sabes, compadre, que bueno, te lo he dicho fuera de... Pero me cuesta mucho hacerlo porque no quisiera levantar... Sí, una polémica de algo que ya fue y que no va a cambiar absolutamente nada. Y que ya está superado, que ya está entendido, que por algo me pasó, por algo me sucedió. Hoy por hoy a lo mejor no estuviera aquí platicando contigo. Todo pasa por algo. Todo, definitivamente. Los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Y después lo entendí. En ese momento a mi corta edad me dolió porque al final era el fútbol. Pero bueno... Porque era tu sueño. Era mi sueño. Al final, a diferencia de lo que dice mucha gente que no sabía jugar, que era mal, lo que era... Yo sé lo que era. Muchos compañeros saben lo que soy. No fue por eso. Fue por otras cosas que no tiene caso hoy sacarlo, ni platicarlo, ni aclararlo, ¿no? Mientras uno ya lo hubiera superado y la gente que te ama y la gente que quieres lo sepa. Con eso me doy por... Y la neta es fecha que sigues jugando con el equipo de estrellas, con ese seleccionado que tienen. Y sigues jugando bien cañón, güey. Seguimos jugando, fíjate, contra... No, seguimos, no. No, más tú, güey. Yo no. Es que quiero ser uno aquí, leyendas tigres y leyendas rayados contra nosotros. Jugamos contra muchos de aquella generación en la que yo jugué y me encuentro muchos compañeros. Por ejemplo, jugamos contra Tecos y estaba Edson Suárez, que estaba conmigo en Saltillo. La Pantera, estaba Víctor Manuel Bucetich como entrenador. Fue Rinaldo Navia. Varios jugadores que conocemos. Y luego jugamos contra las leyendas de la América y Fabián Stey, Chávez en la portería. Buen pistola. Que sigues jugando, sigues jugando. Sí, no lo han tenido ahí. Y termina ese divorcio mediático que, bueno, todos escuchamos y luego viene un madrazo que también te lo adjudican a ti. Pero quiero que cuentes la historia, la verdad, porque sale este de Te quedó grande la yegua y es fecha que mucha gente te sigue... Señalando. ...queriendo madrear con eso cuando no es por ahí, güey. Fíjate que pasa algo muy curioso porque, digo, hoy por hoy es una canción que ya es un clásico, que ya se quedó para siempre, ¿no? Para siempre ya la gente... Y fue que más. Y fue que más, dijo Roberto Flores, ¿no? Un clásico como los de Lola Beltrán, un clásico como, digo, qué padre para la mamá de mi hija. O sea, al final eso es como el cine, ¿no? Que te conviertes en leyenda, ¿no? Queda para la posteridad. Y sí, fue una canción que, bueno, marcó una época. Sí. Pero por el tiempo donde te estás divorciando, te la adjudican a ti, güey. Y es que fue el momento perfecto para echar a andar esa canción. Que esa canción ya estaba desde antes. Desde mucho antes. Mucho antes. Fíjate, te voy a contar una anécdota. Había un cassette que tenía, me acuerdo Alicia ahí, negro me acuerdo. Cassette, imagínate, ¿no? Y yo me acuerdo que lo escuché. Y tenía una canción muy bonita con Mariachi, ella que se llamaba Voy a Reconquistarte. Preciosa la canción. De hecho, no hace muchos años me preguntó que si yo la tenía, porque no se acordaba. Y me gustó muchísimo. Y le dije, oye, ¿por qué no cantas con Mariachi? Estábamos casados. Y ella respeta mucho la música vernácula. O sea, dice, el Mariachi es otra cosa. Todavía vivía Lola Beltrán, imagínate. Yo corté una novia porque le gustaba cantar con Mariachi. ¿Ah, sí? Pues la regadera, güey. O sea, están todos ahí metidos. Es una mamada, güey. Con todos ahí. En el violoncello. Claro, era una mamada mareada, güey. Oye, este... Y total, le digo, oye... Y dice, no, pues es que está Lola Beltrán y está, este... Mucha Villa. Mucha Villa. Y también esta señora hermana de... Aida Cuevas. Aida Cuevas. Lucero medio se atrevía a cantar con Mariachi. Lucero, ¿te acuerdas? Aquí hizo varias canciones. Y a ella le tenía mucho respeto. Le dije, oye, pero tú eres muy talentosa y ve la canción. No, no, no. Yo límite y límite. Perfecto. Todos éramos fans y seguimos siendo fans de Alicia y de límite. Total, este... Después yo hablé con Oscar. Con Oscar, le dije, oye, este... Dice, no, pues convénsela tú. Convénsela tú. Saludos a don Oscar. Oscar, le mandamos un abrazo fuerte. Convénsela tú, porque yo no... Total, este... Pues yo le decía, órale, yo le... Y entonces, pues empezó. Dice, pues si son peras o manzanas, decía ella, me pongo a escribir. Y tiene varias canciones muy bonitas. Y escribe la yegua. Y escribe este, y escribe el otro. De hecho, en el disco de la yegua atrás hay una dedicatoria hacia mi persona que no es la yegua. Es otra canción muy bonita que ni siquiera es de despecho. Pero bueno. La gente no se pone a leer ahí. Lo que causa morbo es lo que vende. Claro, y entonces, pues digo, si está diciendo cuando se está divorciando, ¿no? Yo no pienso mantener y te dice, es el huevón. Y se está divorciando. Y te ponen una imagen de mantenido huevón y de padrote. De todo. Que la neta, yo te conozco, güey. Eres jalador de la madre, güey. Sí. Bueno, yendo un poco atrás, tengo una carrera. Que aproveché que me becó el equipo de Monterrey por Jorge Lanquenao, que le voy a agradecer siempre. Soy licenciado en mercadotecnia. Me ofrece becarme. Yo aproveché la carrera y hoy por hoy la ejercí dos años en una empresa desarrolladora de bienes raíces. Y después, bueno, me involucro en el medio. Entonces, bueno, convenzo a Alicia y se pone a escribir. Ya, ¿no? Viene la ruptura. Nos separamos. Y, pues, obviamente Universal, ¿no? Ve el momento. Hay que sacarle provecho. Que como mercadólogo, lo entiendo. Claro. Lo entiendo. Fue un producto de mercadotecnia. Lo entiendo perfecto. Mediáticamente vende. Ah, esta canción. Ah, vamos a relación. Y fue un trancazo. Fue un trancazo. Hoy por hoy. No sé quién la manejaba en las redes públicas, pero lo hacía muy bien. Cristina... Ah, no me acuerdo su apellido. Sí, sí, sí. Que era parte de represiones de Zapodaca. De Zapodaca. Sí. ¿Castillón? Castillón, sí. Y lo hicieron muy bien. Digo, sin importar a quién se va de entrada, que eras tú, güey. Pero... En la parte de ella lo hicieron bien. Eso es a lo que voy de la falta de madurez que no tuvimos para saber manejar. Ese fenómeno de la fama, de ser una persona pública. Se nos olvidó la responsabilidad que tenemos como personas públicas. Del impacto que podemos ocasionar mediáticamente con la gente. ¿Qué es lo que quieres dejar en la tierra? ¿Qué es lo que quieres dejar en la gente cuando tú te vayas? Es una gran responsabilidad cuando eres público. Pero bueno, ese es otro cantar que con el tiempo yo lo aprendí. Entonces, aprovechan la crisis muy bien aprovechada como mercadólogo. O sea, yo les puedo decir... Lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien. Pero ella nunca dijo sí y no. Nunca dijo sí es para él. Nunca dijo no es para él. Está bien. Es un acuerdo que tenía con la disquera Universal. Pero luego después, con el tiempo, ella aclara y dice no es para él. Y lo dijo con Gustavo Adolfo Infante. Pero a la gente le vale madre porque ella trae toda la imagen de toda la vida ahora. Exactamente. Ya no jala. Ya no jala, ¿no? Entonces, ya lo dijo con Gustavo Adolfo Infante. Ella lo dijo acá. Ella lo dijo. Ah, no, no. Pero es que sí. Ah, bueno. Pues ya es otro cantar. A mí nunca me cayó el saco. A mí nunca me... La gente me hizo sentir mal. Me hacían sentir mal cuando le movía y se ponía triste mi abuela, que en paz descanse. Cuando mamá se mortificaba. Cuando a mi familia le dolía lo que se decía, que el mantenido. Y dices, a mí díganme lo que quieran, pero están afectando externos. Exactamente. Y que finalmente, al paso de los años, pues tu hija lo ha visto en las redes y tu hija ha visto eso. ¿Has platicado de eso con Mary? Sí, y fíjate que una vez le quisieron picar a mi hija. Mi hija, pues... Muy inteligente, güey. Muy inteligente. Ya ves que también nació bajo el reflector y mi hija, desde que nació, está bajo la lupa también y los medios han estado pendientes de ella. Y le dijeron, oye, tú sí sabes por qué. Fíjate nada más la pregunta que le hicieron y fue al aire. ¿Por qué la llevo a tu papá? Y mi hija, no, a ver, dime por qué. A ver, platícame, ¿no? ¿Tú crees? Y este... Y les puso mi hijo una rastrada, ¿no? Dice, yo sé quién es mi papá, yo sé quién es mi mamá. Las cosas no son como la gente piensa, pero tampoco me voy a poner como mi papá a estarle aclarando a todo el mundo cómo son las cosas. ¿Por qué no vas a acabar nunca y cada quien va a pensar lo que quiere, güey? Siempre hay dos versiones en todo. Este... Y ya, o sea, al final... Si pasas por un momento donde estás enjuiciado por parte del público y los medios y siempre te están tirando a ti. ¿Tú aguantaste como los machos callados, güey? Públicamente, sí. Sí. Y, de hecho, mucha gente me preguntó que quién era mi asesor y que quién me cauchaba para aguantar. Andrés Puente tiene casi a la par, igual que nosotros, una ruptura con Tatiana. Y Andrés Puente me dice, vamos con Cristina Saralegui, vamos a tirarle. Le dije, no, yo no voy por ahí. No, que mira, vámonos a ganar. No, a mí no se me olvida mi hija. Y además, sea lo que sea, como haya pasado... Es la mamá de tu hija. Es la mamá de mi hija. Y eso lo ha respetado siempre, güey. Siempre. Y vas a ser la mamá de hija para siempre. Y creo que también mucha gente entendió que siempre fuiste un caballero. Y creo que también te hizo una fama de caballero. Así como te hicieron fama de mantenido, muchos después del proceso dijeron, este güey aguantó callado. Sí, un caballero, güey. Pasaron varios años. Pasaron varios años, este... Pero al final, yo me agarré de la mano de Dios siempre. Siempre me mantuvo firme. Yo creo que él fue el que habló por mí. Yo creo que él fue el que me dio esa serenidad, este... Sabiduría para poder responder. Y siempre mi hija, mi hija, mi hija. Es la mamá de mi hija. Yo siempre he dicho que no sé... Cuando estás con alguien, compadre, cuando tienes una relación, cuando viene esa ruptura o esa crisis o ese pleito, hay que acordarse por qué te enamoraste, qué fue lo que te hizo tomar la decisión de estar con esa persona. Y mi hija lo es todo. Al final, aparte, hoy por hoy, me importa que la mamá de mi hija esté bien. Y me importa que el esposo de la mamá de mi hija esté bien. Porque es lo que va a estar ahí. Sí. Totalmente de acuerdo. Hoy por hoy somos una familia y me traigo a decirlo porque él lo dice y es cierto. O sea, nos importa que estemos bien. Pero sí se requiere de una inteligencia emocional. Y que te la va dando el tiempo también. En el momento también estás en un proceso de divorcio muy mediático, esto y demás. Y caemos en un estado de conciencia alterado. Que psicológicamente se habla cuando empiezas a hacer cosas que no es normal. Entonces, mediáticamente, se hizo mucho pedo. Tú aguantaste como los meros machos. Y bueno, tienen este rompimiento. Y es cuando tú empiezas a acercarte a los medios. Te hablan de Azteca. Sí, sí, sí. Bueno, yo estaba ejerciendo mi carrera de mercadólogo. Entré a ventas a una empresa desarrolladora de bienes raíces que se llama Urbi 21, aquí en Morón Esprieto. Entro a ventas y a los tres meses me hacen director de mercadotecnia. Ejerciendo mi carrera. Y a la vez empecé a hacer teatro. ¿Fue lo primero que hiciste del medio? ¿Teatro? Sí, teatro. ¿Con Yolanda Garza? Con Yolanda Garza, que fue mi primer productora. César Gutiérrez. Godine Show. Sí. Y Globito. ¡Qué pacho! Sí, así es. Fue mi primera obra de teatro. Y luego, este... Salgo de Urbi 21 y me voy a... De director. Mi papá estaba trabajando para el municipio de Guadalupe. Y me acerca papá y me hacen director del Deportivo Talavera. Allá. Talaverna. Que estás tal... Colinda con San Nicolás, pero luego Guadalupe. Y empecé a estar en TV Azteca, en Palco Azteca. Iba dos veces por semana a Palco Azteca a decir nada porque no me dejaban hablar. ¿Quién estaba? ¿Lacho? ¿Lacho y quién? Y Héctor Javier Gutiérrez. Yo me acuerdo de ver... O Javier Héctor Gutiérrez, ¿qué son? ¿Javier Héctor Gutiérrez o Héctor Javier Gutiérrez? Javier Héctor. Javier Héctor Gutiérrez. Yo me acuerdo de ver esos primeros programas y literal, güey, me identifiqué mucho porque así estuve yo con el Arqui, güey. Al principio. O sea, estás... Nomás voltás a ver, güey. Sí. Así lo que están diciendo los demás. Y sea lo que sea, siempre has sido bien respetuoso. Hasta que no te daban bola, güey, no le entrabas. No, y uno está acostumbrado... Ahorita ya uno interrumpe, güey. Sí. Pero en ese entonces no. Te has acostumbrado a que termines de hablar y luego yo, para no atropellarte. Como se hace en el teatro, compadre, ¿no? Cada quien no puedes atropellar a tu compañero para darle una réplica limpia, ¿no? Pero bueno, al final fue el foco que me dio al principio para estar en la televisión. Me dolía porque al final el tema era fútbol. Me dolía. Me dolía. Y no haber cumplido tu sueño. Sí. ¿Quién te lleva para Azteca? Para Azteca me lleva Héctor Javier Gutiérrez. Ok. Que era director de deportes en Guadalupe, que sigue en radio, sigue en radio. Sí, sí, tiene toda la vida en esto. Exactamente. Me presenta, fíjate, Héctor Javier Gutiérrez me presenta con Javier Héctor Gutiérrez. Ok. Javier Héctor Gutiérrez estaba como conductor en Conjunto Colacho y me invitan, ¿no? Me invitan, pues, por el tema mediático, lo entiendo perfecto. Claro. Y también una palomita para Azteca porque está buscando que lo volteen a ver, güey. Claro. Y llego y, aunque no sepa hablar, el tema sí sabía, pero me dolía. Y entonces no me dejaban hablar. Entonces, al final, bueno, eso fue lo que me hizo. Hago la pastorela Azteca, que fue un fenómeno en esa época, donde fue un evento altruista muy bonito porque no cobrábamos el boleto, era un juguete. Y se llenaban los teatros en esa época, nos fue muy bien. Y nos íbamos después a las rancherías, Arteaga y todo eso, a entregar los juguetes en diciembre. Y esos fueron mis primeros pininos en teatro. Y me empiezo a dar cuenta que el teatro te empieza. Y luego me encuentro a María Julia con la nena delgado y me dice, si tú haces teatro, puedes hacer lo que sea. Y dice, es cierto. Al final, te quita el pánico escénico, proyectas voz, te da una seguridad. Debería ser una materia en las primarias, de hecho, el teatro, de verdad. Sí, creo que deberíamos todos tener conocimientos de teatro. Sí. Y tenemos todos como obligación ir a ver teatro. Me acuerdo cuando mamá me llevaba, cuando tenía 11 años, antes de ser futbolista, que estudié 3 años música y actuación, en la Escuela de Recreación Artística en la Colonia Nahuac. Entonces, ya andábamos ahí como quiera, ¿no? Al final, no lo ejercí profesionalmente, pero sí me acuerdo de cuando era niño. Entonces, nunca me molestó, siempre me gustó el teatro. No hacía teatro jugando, porque en mi época el fútbol era la patada más abajo, te la ponían aquí, ¿no? Y me dio mucho al final. Y entonces, es cuando entro yo en el mundo de la televisión, ¿no? Al año, exactamente al año, me hablas tú por teléfono. Bueno, yo me acerco a Televisa Monterrey. Sí, yo no te hablé, a mí me pidieron nomás referencias. Sí, Ana Luisa Gómez. Sí. Pero yo me acerco a Televisa Monterrey a hablar con Toño Nelly, para seguir la línea del deporte. Y Toño Nelly, encantado, dijo, vente, vente, claro que sí. Yo estaba ya por renunciar allá. No había renunciado todavía. Y en eso me llamas tú. Oye, quieren hablar contigo. Me pidieron referencias tuyas. Dije, no sé si te dije de Toño Nelly. Me dijo, no, porque se abre una barra nueva del Canal 34 en Televisa. Y después habló con Ana Luisa Gómez. Y luego habló con Eugenio. Le dije, Eugenio, es que yo vine a deportes. No, 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 tú vas acá, ¿no? Esto es algo nuevo. Tenemos la referencia de Fernando Lozano. Compárate. Creo que lo mejor que pudiste hacer es separarte del deporte. Definitivamente. Definitivamente. Que todavía me tardé como siete años sanar el fútbol. Sanar. Ver a un Toño de Nigris que llegó a ser mi suplente en Saltillo. Y luego verlo que estaba en Mundiales. Y verlo al cabrito arellano. Y ver a este. Híjole. Yo traía ese nivel, cabrón. Ese nivel. Entonces, siete años me costó que me dejara de doler el fútbol. ¿Cómo lo superaste? Trabajando, haciendo teatro. Me metí al gimnasio como loco. No sé si te acuerdas en alguna época que me puse como un búfalo. Sí, sí. Era un animal. O sea, estaba demasiado grande. Porque ya aventaba, aventaba, sacaba todo. No quería ver un balón. Me dolía ver un balón. No lo quería ver. Entonces, ahí aventaba. Dije, gimnasio, gimnasio, gimnasio. Y yo, de no tener el conocimiento fitness, yo si no pujaba, no estaba jalando. Entonces, le ponía más peso y le ponía más peso. Y me puse como un animal. Y llegué a Televisa a actuar y era un animal. Me decían, tienes que bajarle. Tienes los trapecios del tamaño de los hombros. Sí, se estira parejo todo el pedo. Te guardas un cuello así. Mamaisísimo. Y para la televisión, pues, no estaba bien. ¿Entras al club? Entro al Club 34. ¿Quién estaba? Rubén Garza. Oscar Burgos. Elsa Burgos. ¿Cómo suena? ¿No te suena? Es sobrina de Oscar Burgos. Es chavo. Es chavo para que la gente tire madreadas. Sí, sí, sí. Y aún hice Treviño. Ok. Paquito en la cocina. Y ahora hace triatlón, güey. Y es vegana. Es súper vegana. Promueve mucho lo que es el... El veganismo. El veganismo, sí. Y estuve un año ahí en el club. Y viene el madrazo de Big Brother. Fíjate que antes de Big Brother me llaman de Telemundo. Me llaman de Telemundo para un reality parecido que se llamaba El Príncipe Azul. ¿El Príncipe Azul? ¿Era como The Bachelor o qué? Te encierran una isla con 12 chavas. Y tú eliges cuál sí y cuál no. ¿Qué dijiste de aquí soy, compadre? Yo con todo el temor del mundo y con toda la... Hablo con Eugenio. Le dije, Eugenio, me dice Eugenio, vete. Sin bronca, yo te apoyo. Y acabando te regresas. Para entonces yo ya le había dicho que no a Big Brother el que gana Galilea. Dije, no. Me daba miedo. O sea, el respeto. Dije, híjole, estoy arrastrando un tema. Ah, caray. ¿No? Entonces se entera Televisa México y dicen, a ver. Le dijo que no el programa estrella de nosotros del momento. Y se viera la competencia a Telemundo. No. Mi madre. Te recomiendo que me lo mandes. Después Oscar Burgos dice que me mandó. Le mando un beso, abuelito. Yo dije, yo quería ir. Era yo el que iba a ir. Pero que vaya el muchacho. Se va empezando el cachorro, dice. Total, en ese reality en Telemundo... ¿Lo hiciste o no? No lo hice. ¿Quién entró? El Oso García y lo condujo Andrés García. Ahora está muy bueno, güey. No duró unas semanas de pelear o no. Le mando un beso, un abrazo a Andrés García que le va muy bien en redes sociales. Este, güelito, hoy le mando un fuerte abrazo. Yo salí de Hijo de Él en una película que se llamaba Deuda Saldada. Aquí te vi. Va a atropellar al viejo. Sí, eso es un galanazo. ¿Te quiere mucho, güey? Lo adoro. Me quiere mucho. Vivimos grandes momentos en dos obras de teatro. Perfume de Gardenia y tres parejas, diez parejas. Tenemos muchos anécdotas. Qué chingón. Me toca visitarlo de repente cuando voy a Caputo. Entonces te dicen que no te vas a ir a la competencia y... Big Brothers. A Big Brothers. Sí. Me dice Eugenio, ¿vas para allá? Entonces habló con la mamá de mi hija y habló con mi hija. Oye, voy a un reality. ¿Cómo era la relación después del divorcio? ¿Al principio fue tenso? Sí. Sí fue tenso. Yo creo que es normal. Es natural. Yo siempre procuré estar. Como aunque me cerraran la puerta de la nariz, yo estaba. Ahí iba. Muchas veces fui sin éxito. Otras con éxito. Pero siempre provocaba el estar y que mi hija supiera que estaba ahí. Siempre. Toda la vida. Hasta la fecha. Hoy ya está grande mi hija. Ya tomó sus decisiones también. Ya tomó sus decisiones. Ya tiene todo para podernos ver. Pero al principio sí te la negaron. Yo creo que... Con toda esta ola mediática, yo creo que más que negármela era para saber cómo manejar. Pues por si la prensa estaba... Porque la prensa ya andaba. Lupita Elizondo que le mando un beso hasta el cielo. Que paz descanse Lupita. Paz descanse Lupita. Hacia guardia. En casa de mis papás. A ver qué sucedía. Lupita era bien chambeadora. Era una excelente paparazzi. Y... Y era como... Sabíamos que estaba la prensa. Las he hecho. Entonces, ¿qué pasaba Arturo en el divorcio? ¿Qué pasaba con Alicia en el divorcio? Va a ver a la niña. Le saco la foto. Este... ¿Qué está sucediendo? ¿Qué cara hizo? ¿Qué cara le hicieron? Entonces, era un tema como que de reorganización. ¿No? Más que negármela. La verdad es que... Yo no creo que se haya llegado a un punto de que me la quisiera negar. Yo creo que era más el tema por ahí. ¿No? Más de cuidarla. Sí. Y también seguir... No sabíamos todavía cómo manejar. No supimos manejar estando juntos. Ahora con todo esto... Menos. Menos, ¿no? Entonces, este... Hablo con la mamá y mi hija. Voy a Big Brother. Nosotros te apoyamos. Blah, blah, blah. Ok. Y entonces, llego Big Brother y encuentro... Güey, me acuerdo que te hice una playera. Varias me hiciste. Hice unas playeras para ese. Chida Lima. Sí, de Chida Lima que decía, te amo Melanie. Sí. Una de esas. Esas traías de madre. Hiciste muchas de gente regia del club y de... ¿Me surtiste playaras, compadre? Cómo no. Y a Rodrigo Vidal también. A Rodrigo Vidal también, mi compadre. Mi compadre se tuvo que salir porque murió su abuelo. Sí. Entonces, ahí salió. Y bueno, yo bien feliz viéndolos porque tenía dos amigos en Big Brother. Sí. Yo era fan de Big Brother desde el primero, desde Rocío. Es más, yo compré Sky para ver el primer Big Brother. Muy bueno. Les fue bastante bien ese Big Brother. Y ahorita, pues todos tenemos un Big Brother en las redes, güey. Porque te enteras de vida en todo. Sí. Y no involuntariamente, voluntariamente. Al final comparte lo que tú quieres, ¿no? Total, veo un área de oportunidad como Juan Mercadólogo, compadre. Donde yo dije, a ver, voy a un programa donde está 24-7 al aire con un micrófono y una cámara. Eran 24 cámaras. 24 cámaras y todos con un micrófono, otro lo puedes quitar para nada. Yo dije, a ver, ¿no estás tú un pedo? Se oye ahí todo. Se oye todo. Si roncas y todo. Entonces dije, a ver, pues que la gente me conozca realmente como soy. Entonces veo yo la oportunidad de que, a ver, este programa me queda como anillo al dedo. Para que la gente vea tal cual. Y que realmente haga su juicio de valor conociéndome. Exactamente. No el de mediático de lo que inventan. Lo que se dice que es. O posiblemente. Este soy yo. Te caigo bien, te caigo mal, pero este soy yo. Yo dije, llego y hay consignas, ¿no? Hay consignas. A ver, este, provoca esto que lo hizo muy bien René Franco, que lo hizo muy bien Jantovic. Entraron al tema del juego, provocar polémica. Es un experimento al final Big Brother, ¿no? El encierro, la convivencia familiar es lo más. Perdón, la convivencia de los seres humanos o de la gente es lo más complicado del mundo. Las relaciones sociales. Interpersonales. Exacto. Está muy cabrón. Es difícil. Y más en un ambiente controlado así, cerrado, donde hay broncas de comida, donde hay broncas de ansiedades, donde hay broncas. Viene, un baño, un lavabo, una granja que te ponían a las 5 de la mañana a ordeñar la vaca y limpiar el corral de los conejos y las gallinas. O sea, te provocan esa atmósfera para reventar. Entonces, eso estaba claro. Entonces, yo dije, voy a ser yo. Afortunadamente, estaba un excompañero mío del fútbol, Luis Hernández el Matador. Nos recargamos en hacer ejercicio. Se une Rafita. La verdad es que hice buenas amistades como el negro Araiza. ¿No? Este, Sabrina que orinó a todo mundo ahí porque se dejaba. ¿La pasaste bien o la sufriste? No, la pasé bien. La pasé bien. ¿Sabes por qué? Ya tenía un antecedente de encierro en las concentraciones y en los campamentos de las pretemporadas de los equipos. Que es otro Big Brother también. Exactamente. Sin cámaras. Exacto. Sin cámaras, sin cosas así que te distraigan. Sino entrenar, entrenar tres veces al día durante 15 días. Es decir, total, este, pues, pasan cosas. Hay una compañera que, sin querer, hace que la gente conozca quién soy, que es Liz Vega. Liz Vega involuntariamente provoca que la gente se dé cuenta quién soy yo, sin saber. O sea, lo que estamos hablando es que Liz Vega, que ha sido siempre muy abierta, ha sido siempre muy natural. Quería como que ondita contigo. Sí. Tigo, para las nuevas generaciones que no han visto Big Brother, no vieron eso. No lo conocemos. O sea, se lo quería merendar y mi compadre no jaló. Para que entiendan. ¿Así? Exactamente, ¿no? ¿Cómo lo hiciste, compadre? Pues mira, Liz, una mujer muy guapa. Estaba yo creo que en su mejor momento. En su mejor momento. Venía de hacer la película con el negro raíces de Juan Osorio y New York, precisamente. Mi beldad. Mi beldad, que la hizo Rodrigo. La hizo Rodrigo también. Entonces, pues viene el tema de... ¿Pero cómo lo hiciste para no acceder, compadre? Una, compadre... ¿Por tu hija? Una, mi hija, ¿no? Dos, pues la enseñanza de respetar a la mujer. Ahí aflora, ¿no? Para mí no era normal que alguien... Mira, yo entiendo la parte de Liz porque siendo una mujer muy guapa, que por eso hicimos esa referencia, que alguien le diga que no, yo creo que está difícil. Y se topa alguien que le dice que no. Yo creo que en el ego femenino dijo... Sí, debe ser muy fuerte. Debe ser fuerte. Y además... Pero también si lo entiende de otra manera, que es por respeto, cambia. Sí, exactamente. Que le tuve que decir, respétate, permite que uno te respete. Ella lo sabe. Pero no sé, a lo mejor ella viéndolo de que me está rechazando públicamente. Hay 24 cámaras y... Yo creo que eso fue lo que le pegó. Creo yo, nunca lo hablé con Liz, ¿eh? Hoy la saludo con mucho cariño, pero nunca lo hablamos. Pero tampoco es tu amiga. No, tampoco es mi amiga, pero tampoco le quise faltar respeto. Yo estaba encontrando las palabras para hacer lo menos daño posible a no herir a una mujer. Pero ella tomó una cosa... Y entonces me viene a mí un temor. Dije, híjole, ¿cómo me está viendo la gente afuera? Yo pensé que la gente me odiaba. Dije, seguramente porque lloraba. Porque entre los compañeros también se enojaban de que no le hiciera caso. Pero al final viene el tema de educación, viene el tema de principios, viene el tema de que mi hija... Viene el tema de que no es mi pareja, no es mi novia. La acabo de conocer aquí. Hay muchos sentimientos encontrados. Hay mucha psicología inversa. Y pues estamos encerrados. Entonces, pues, a jugar fútbol con el matador. A extraerse. A sacar el monstruo. A sacar el monstruo. Entonces entre Big Brother y Big Brother la verdad es que fue como anillo al dedo. Yo dije, termino y me regreso a Monterrey. Al club. Eso fue lo que pensé que iba a pasar. ¿En qué lugar quedaste? ¿En qué, perdón? ¿En qué lugar quedaste? ¿O cuántas semanas estuviste? Quedamos cinco. Yo fui el quinto de los últimos que quedamos. Cuéntame la historia de Mir Pabón y el Bungie. Éramos 13 los que quedábamos, de 21. Teníamos casi un mes y medio, casi dos meses sin comer carne. Puro pan con mantequilla y azúcar. Y estaba de moda unos licuados que Lala había sacado de sabor vainilla y sabor fresa. Y era patrocinador. Era patrocinador. Y bien dulce. Lo único que trababan todo el día. Sí. Entonces dice Big Brother, chavos, no sé qué, van a comer carne. ¡Ah, todo mundo! Pero se tienen que ganar el privilegio. De los 13 que quedan, 10 se tienen que aventar del Bungie. Ah, yo nunca me había entrado al Bungie y la mayoría creo que no. Y entonces de repente se vio un brazo de una grúa enorme porque fuimos a la hacienda que está en Toluca, ¿no? En Santa Fe. Una hacienda que está en Toluca. Ahí nos encerraron y se vio un brazo enorme de una grúa, pero altísimo, con una jaula, ¿no? Y en este momento la jaula y que no sé qué y bla, bla, bla. Carmona, tú eres el primero. Dije, no. Dijiste, pero quiero carne, güey. No me importó. No le pensé dos veces, ponga esa cosa, ¿no? Y ya me amarraron y me llevaron para arriba. Dice Big Brother, solamente tres no se van a lanzar. Jaitovich, tú no, porque recién se había caído de parapente antes de entrar a Big Brother y se le estimó rodillas. Rafita por el peso, qué época. Y Sabrina por las boobies, ¿no? Se le podían explotar o no sé qué pasaba ahí, ¿no? Ustedes no. Entonces todos los demás se tenían que tirar. Sí o sí. Diez para comer carne. No, pues andamos todos. Sí, Liz, aviéntate. O sea, echándonos porras, bien con tantos, porque la mayoría se estaba aventando. El último, Emir, pavó uno el día. Eme, Emir. Vamos, Emir, tírate tú que la carne, que tacos y órale. Sí, sí, yo puedo. Y de repente lo bajan. Emir, Emir, ¿qué pasó, Emir? Y venía llorando. Es que tengo miedo. Y no, pero ¿cómo? Y Big Brother dice, se queda en cinco mercados. Y ya como que ya te has aventado, güey. Sí, exactamente. Entonces le agarramos un coraje. Volvemos al experimento social, los sentimientos a flor de piel. Y no sabemos si realmente él había negociado y él sí comió carne en el confeccionario, güey. Y era para empinarlos a los demás y que se me tornaran. No sabes, güey. Pero bueno, total, Sabrina, argentina, que come carne, que impotente porque no se lanzó ella. Y yo me lanzo si este no quiere, yo me lanzo. No, Big Brother dijo, no. Los que les dije sí, los que les dije que no, no. Pues estábamos todos enojados. El matador no lo bajaba de ya sabes, güey. ¿Y se enojaron con él? Nos enojamos, le dejamos de hablar. Todo el mundo lo nominamos para que saliera. ¿Y salió? No, no salió. Y entonces, en la noche, Sabrina, bien enojada, se sube a la cama. Emir estaba dormido. Se sube a la cama de Emir, se baja los calzones y lo empieza a orinar en la cama. Bueno, en muchas casas sadomasoquistas del mundo, es muy preciado ese pedo. Sí, sí, sí. Bueno, pregúntale a Rodrigo Vidal cómo le fue en un acto sadomasoquista que hizo la fruta. Con un fuete. Nunca lo voy a olvidar. Entonces, pues, y todo el mundo le festejamos a Sabrina que haya orinado a Emir Pavón en la cara. Y a Sabrina le valía. Mira, eres un pelotudo, eres un boludo, qué maricón. Estábamos muy enojados. Claro. Aparte era rachera lo que íbamos a comer. Arrachera. Entonces, al final, nos enojamos mucho con él. Obviamente, la gente ve el conflicto y nos lo saca. Ese es el juego. Al final. Sí, finalmente es un experimento. Y nosotros, es el Truman Show. Y nosotros estamos disfrutando. Claro. De ver las piezas que están haciendo todo. O sea, nosotros enojado lo nominamos, queda nominado, pero la gente dice, no lo saques, que siga la rencilla y que siga el pleito. Y por eso no salió. Finalmente te viste muy beneficiado por Big Brother en la cuestión personal, donde la gente te conoce de otra manera. Sabe que es un pelado trabajador de buenos principios, valores, que siempre estuvo callado y te toman de otra manera. Y ahí cambia radicalmente la vida. Mi padre. Salud. Salud. Saludcita. Y les quiero comentar que estas sillas de librero que están viendo en el programa de Fernando Lozano presenta, son nada más y nada menos que de chocolate muebles. Ellos tienen una gran variedad en salas, comedores, recámaras, mesas de centro, accesorios, tapetes y mucho más. A mí me encantan todos sus productos, ya que son la combinación perfecta entre calidad, buen diseño y precio justo. Así que no esperes más y tómale foto a la pantalla para seguirnos en nuestras redes sociales y puedas conocer los muebles de tus sueños en Chocolate Muebles. En estos tiempos nos hemos dado cuenta de la importancia y de la limpieza de nuestro hogar y los espacios de trabajo. Por eso te quiero recomendar Pest Busters, especialistas en control de plagas y sanitización. Tenemos tecnología de última generación para eredicar plaga de termitas pre y post construcción, insectos rastreros y voladores, roedores, serpientes, plagas de jardín y todo tipo de soluciones para que tus espacios estén libres de plagas y de enfermedades. Estamos convencidos de que nuestro entorno debe ser el más seguro y es por eso que te ofrecemos un servicio de protección con los mejores productos y los mejores métodos. Damos servicios en todas las áreas, en la industria, bodegas, comercios, residencias y fraccionamientos, restaurantes, escuelas, parques públicos, hospitales, gimnasios y dependencias de gobierno. Tenemos una promoción muy especial para ti, así que al adquirir cualquier servicio de sanitización, recibe totalmente gratis un litro de gel antibacterial o un litro de desinfectante natural. Mándanos un WhatsApp al 818181 0188 o nos puedes contactar a través de las redes sociales que están apareciendo en la pantalla y también como Pest Busters México o a los números que aparecen en la pantalla. Salud, compadre. Salud, salud. Saludcita. Después de Big Brother, cambia tu vida por completo. Totalmente. Totalmente. No sabía qué estaba pasando afuera. Realmente no hay contacto con el exterior. Totalmente. Es meramente cierto. No hay contacto con el exterior. No sabemos qué hora es, qué pasa. No tenemos información. Nada. Nada. Totalmente no sabemos nada. De hecho, una semana antes te encierran en un hotel para que pierdas la noción del tiempo. Te quitan teléfono, te quitan reloj. ¿Televisión? Televisión no hay en la habitación. Te tapan las ventanas. Las ventanas. Te están cuidando afuera. Te dan de comer a 10 horas. Y desde ahí empiezan a trabajar contigo para que no entres así como todo benadeado. Está ahí que no, güey. De ahí te llevan. Tapado. Bueno, a mí me llevaron en Santa Fe, tapado, como con una bata de monje enorme así. Y luego te dan de la mano con alguien y no sabes a quién le estás dando la mano. Y acá. Y de repente Verónica Castro te presenta, te destapan y está tu familia ahí. ¿No? Y están tus amigos ahí, los que alcanzaron a ir. Este, despídense de ellos, tienen tres minutos y te rebatan, compadre. Y te meten en un autobús y te llevan a la casa. Me acuerdo que el borrego Nava nos recibió. ¡Órale, órale, borrego, cómo estás! No pueden hablar contigo. Para adentro, para adentro, para adentro. Y ya, de repente. Llora. Igual de aquí, cuando cierran la puerta, igual estoy aquí encerrado tres meses. ¿Cuánto tiempo estuviste tú? Yo estuve 93 días. ¡La madre, güey! Sí, duró, duró 15 semanas. Yo salí y a la semana y media se acabó. Sí, eran 107 días, algo así, ¿no? Sí, ajá. A la semana y media fue la final. Y este... ¿La ganó quién? Se la ganó Sasha Sokol al matador. En tercer lugar quedó René Franco y quién más está. Yo era el quinto de los últimos. ¿Hiciste buenos amigos ahí? Sí, el negro Araiza, este... El negro... ¿A quién más he visto? Fíjate, Jaitovich, dentro de lo difícil que es, me tiene estima y nos llevamos bien. Hay que entenderle su humor. Hay que entenderle su humor. ¿Negro? Sí. Pero la neta... A mí me cae con madre dentro de todo lo que conlleva. Sí. Porque Madrea y todo el tiempo está como enojado. Sí, es un grinch. Pero... Pero es muy talentoso el canal. Cuando lo entiendes ya... Hice una buena amistad con Tania Vásquez. A Rodrigo lo veo poco. A tu compadre lo veo poco. Pero cuando lo saludo nos encontramos con mucho cariño. Pero yo creo que los que más frecuento de aquella época... Ya a Luis casi no lo veo. A Luis Hernández a veces lo veo. Pero el que más veo es al negro. Al negro Araiza. Y últimamente a Charly. Lo he visto. Charly López. Tipazo ese, güey. Es bien buena onda. Que le mandamos un saludo. Ojalá que un día lo tenga por acá. Sí. Y yo he trabajado con él en... Como dice el dicho. Y estuvo con nosotros en teatro en Corto, en México. Y la verdad es que es un tipazo, güey. Sí. Muy buen pelado. Te cambia la vida. Y de ahí... Tú pensabas que ibas a regresar a Monterrey. Al club, güey. Y hacer teatro con la arena delgado. Este... Sí. Era mi idea. Regreso. Regreso. Este... Después de un tour de medios. Muy intenso. Porque tú salías del reality. Y te llevaban a todos. A todas las sesiones de radio. Televisión. Periódicos. Intensísimo. Viví en el... En el fiesta americano. En Reforma. Sí con una secuela. Del encierro. Muchas veces vi al matador en mis sueños. Y despierto. Despierto. Dormido. Seguía dormido. Y veía a Luis ahí que andaba escondido. Que me quería hacer algo. Este... De broma, ¿no? Porque es muy travieso Luis Hernández. Este... Sí. De repente sentía que me estaban observando. Tardé como 15 días en volver a... En regresar a la normalidad. En regresar a la normalidad. Un jet lag raro, ¿no? Está cañón, güey. Sí. Y este... Sí regreso a Monterrey. Y me dice... Me dice Eugenio Azcárraga. Y me lo dijo de buena manera. Me dijo, yo no te quiero acá de regreso. Yo te quiero allá en México, ¿no? O sea, me lo dijo bien. Me dijo, aquí ya no te quiero. Si tú lo canalizas de la mejor manera, pues bueno. Es como que te voy a apoyar para que estés allá. Entonces me voy para allá a hacer novela. Hice La verdad oculta. Que fue mi primer telenovela. ¿Con quién? Con Eduardo Yañez. Emilio La Rosa, productor. Eduardo Yañez. Alejandra Barros. Galilea. Y Gabriel Soto. Y estaba Mimo. El Lalo Mimo. ¿Quién más estaba por ahí? Julio Alemán, Que en Paz Descanse. María Sorte. Era un elenco. Sí, porque era un elenco estelar. Era desde las nueve de la noche. Y empiezo a hacer teatro. Que me recibe el caballo rojo hacia allá. Que en Paz Descanse, el caballo. Bueno, producción de Salvador Varela. Que en Paz Descanse también. En el Teatro República. Ahí por Zulibán. ¿Cuáles fueron las primeras? La primera que hice fue No Me Toquen Eso. Se llamaba el nombre puesto por El Caballo, precisamente. Y luego hice No Me Toquen Eso. Y luego fue Agarra en la que me caso, ¿no? Agarra en la que me caso con Alejandra Ábalos. Dirección del Caballo Rojas también. Después entró Ana Patricia Rojo. Y estaba el Flaco Ibañez, que en Paz Descanse también. Ahí está. No, no, perdón. El otro. El de La Risa en Vacaciones. ¿Cuál? El de La Risa en Vacaciones. Paco Ibañez. Paco. Paco Ibañez, que falleció también. Paco Ibañez, que salió en La Risa en Vacaciones. Y ahí empezaron mis primeros opininos de teatro en México. Maravilloso. El Caballo, un gran maestro. De los máster. Picudazo, güey. Sí, me decía Arturo, el del miembro duro, me decía. Bueno, de broma, ¿verdad? Tipazo, el máster. Entonces me quedo allá en México. Yo no quería desprenderme de Monterrey. ¿Cómo lo haces con tu hija, güey? Yo venía siempre y hasta la fecha, compadre. Ya sabes, tengo más de 20 años de estar yendo. Yendo y viniendo, yendo y viniendo. Venía a ver a mi hija. Tenía un día dos y me venía a Monterrey. Quería verla y estaba. Y luego provoco venir a fuerza. Que es cuando viene... Qué noche intensa. Que viene todos estos programas nuevos para Televise. Que viene toda la barra nocturna, ¿no? Que es qué noche intensa. Primero hiciste uno con Rocío. Sí, duró nada, droga. Hijo, qué complicado. Aprovechando la inercia del Big Brother. Sí, exacto. Hacen este programa. ¿Cómo se llamaba ese? ¿Qué noche? ¿Qué noche algo? Todo se llamaba qué noche, güey. Toda la barra era qué noche. Sí, era qué noche. Y tenía un apellido. Sí. No era intensa. Era qué noche. No, intensa fue el del miércoles. Ajá. Qué noche con Rocío y Arturo o algo así. No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. Güey, tenían abuelito a Oscar. Lo tenían haciendo una sección bien gacha ahí como de castigo, güey. ¿Te acuerdas que lo tenían como con un ejército, güey? Sí, sí, sí. Malísimo. Era pésimo eso. Y estaba... Pues todavía estaba Ana Luisa en esa época. Y era el pretexto ideal para venir a Monterrey. Y me regresaban a los dos días o el día siguiente, dependiendo de mis llamados allá. Porque ya también estaba en hoy. Y estaba haciendo teatro. Estaba pues comiéndome el mundo, ¿no? En México. Todo lo que me invitaban decía que sí. Todo que sí. Exactamente. ¿Y cuándo viene tu primer enamoramiento en México? Mi primer enamoramiento en México vino en el 2000... Estamos hablando del 2005. Mi 2000... En el 2006, este... Fíjate, pasó algo muy curioso en Big Brother. Porque me pregunta el negro Araíza. Estábamos en el jacuzzi. Rafita, el negro Araíza, Jaitovich y yo. Y me pregunta el negro, para ti cuál... ¿Qué momento tan incómodo? ¿Qué momento tan incómodo? Entraba Rafita y todos nos quedamos en un rincón. Me pregunta el negro que quién... ¿Quién del medio era? Se me hacía guapa, ¿no? Yo estaba recién tronado de Rocío. Rocío Garza. Ajá. De Fenton. De Fenton. Ahora que les mandamos un saludo. Y me dice el negro, ¿cuál del medio se te hace guapa? Le dije, para mí el medio se me hace muy, muy guapa. Jackie Bracamontes. Y por supuesto que afuera hacen nota de eso, güey. Sí, claro. Pero yo ni he enterado, compadre. Y Claudia Lizaldi. Se me hacen muy guapas. Después tuve, este... Trabajé con ellas. Salgo de Big Brother y demás. A ver, tiempo. Después de concursos con Alicia, ¿tu siguiente novia fue Rocío? Sí, fue Rocío. Fue Rocío. Y duraste un buen rato con ella. Sí, un rato. Un rato con ella. Cuando me voy a Big Brother realmente no le pareció. No le pareció. Dijo, pausa, nos vemos al regreso, ¿no? A ver. Entonces, comento que Jackie Bracamontes y comento que... Claudia Lizaldi, regreso, pues hablamos Rocío y yo, volvimos. Y empiezan a hablarme del CEA. Que si me voy al CEA a un curso especial en aquella época, el curso especial en Televisa del CEA era de tres meses. Ahora es de un año. Y ya no lo están implementando. Entonces, este... Que entré al de tres meses. Sí y no, porque llegué a trabajar. Y yo creo que de esos tres meses, una semana completa la hice. Porque ya estaba en hoy, estaba haciendo teatro. Estaba en mil cosas, ¿no? Y entonces me dice Rocío... Voy para allá. Y me dice, oye, ¿está bien? No me gusta el medio, bla, bla, bla. El primer beso que te vea, que te das, date por terminado. No, pues está bueno. No creo. No creo que va a pasar eso. Oye, mi primer chamba, antes de La Verdad Oculta, cortometraje, piel de estrella, Acapulco. Dirección de Benjamín Khan. Beso con Jackie Roque. Cortea, te manda la letra. Beso con Jackie O'Ragamontes. Dije, no puede ser. Bueno. ¿Le avisaste o no? No, pues ya me da por terminar. Dije, lo va a ver. Dije, estoy... El futuro va a pa' allá. Se va a pa' allá. ¿Para qué le rascamos? Exacto. Entonces, pues bueno. Antecedente. En Big Girl le ha dicho que estaba guapa. Segundo, me dijo, el primer beso que te vea, date por terminado. ¿Con quién me beso? Con la que dije que estaba guapa en Big Brother. Sí, estás empinado. O sea, por donde le rascas estás empinado. Por eso ya no le hablé para decirle nada. Entonces, pues ya me toca el beso. Me toca el beso, bla, bla, bla. Y hubo algo. Hubo algo ahí. Y ya, así quedó. Y después ella tenía un sequito de gente. Tenía maquillistas, peinadores, bla, bla, bla. Y ellos provocan que nos encontremos después de las grabaciones. Y ya, como cosa. Vamos a estar en la playa, una fogata. Que lo absorbe. Yo el nuevo, ¿no? Sí. Pues va a estar ya aquí. Pues vamos. Y de repente se ensumaron todo el mundo. Y nos quedamos ellos solos. Y empezamos a platicar, bla, bla, bla. Y ya estábamos bien enganchados. O sea, ya, ya, ella ya tenía un tema conmigo. Yo sin darme cuenta. Y yo queriendo. Claro. Aparte ya me van soltado, ¿no? Entonces. Y así empezamos. Así empezamos. Empezamos a frecuentarnos. Empezamos a hablar. Luego hacemos una novela unitaria que se llamaba Tres pasiones. Con María Sorte, con Ojeda. Jack y yo de pareja. De pareja protagónica. Y pues ya seguimos. Ya como que estaban de que polos juntos, polos juntos, polos juntos, ¿no? Y luego hice La verdad oculta y así, ¿no? Ella hizo con Harry. No. ¿Hareler? No, este. Guy Yecker. Guy Yecker. No me acuerdo cómo se llamaba la novela. Y pues de repente. Pero estuviste enamorado de ella. Sí. Sí, sí. Entonces estabas ganchado. Sí. De hecho, ya aquí. Ya aquí. Este. Y yo traíamos ya un tema ya formal. Ya de querer estar formalizando, ¿no? En aquella época, pues yo tenía 29. 20. 30. Y formalizándome, ¿te refieres a boda y así? Sí. Sí, andábamos ya con planes de boda. Exactamente. De hecho, estamos viviendo casa en Guadalajara y todo. ¿Y luego qué pasó? Ya aquí viene pues de una familia muy conservadora de Jalisco, de Guadalajara. Les hacía mucho ruido, no a ella, más a su familia, de que yo venía de un matrimonio trunco, ¿no? Y que tenía una hija. Para ellos era algo muy fuerte. Muy fuerte. Lo entiendo, lo respeto. Pero cuando a mí me hacen ver esto. O sea, Jackie, Jackie le entró. Pero tenía aquí a su mamá diciéndole no, 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 no. Y finalmente la familia va en el paquete. Sí, exactamente. Como mi hija va, viene conmigo. O sea, quiere, como dicen, quiere la vaca, pues tiene que ir a cerro, ¿no? Y este, y se empieza a convertir en un conflicto. O sea, Jackie estaba muy bien, pero de repente le venía un tema y estaba como, yo, ¿qué pasa? Ya me empezaba a decir, le dije, a ver, tranquila, mira, sí, ya está. Y si es que yo quiero ser la uno en tu vida. Le digo, ¿y por qué no? Y si es que soy la dos. Le digo, no, ¿por? Y me hacía así. Mi hija tenía seis años. Dice, a ver, son amores muy diferentes, muy distintos, no hay competencia. Eres la uno en la parte de amor de pareja y es la uno de parte de amor paterno. Y ya me decías, ¿qué vas a seguir viendo a su mamá? Le dije, a ver, Jackie, o sea, yo ya empecé, le dije, mira, número uno, para empezar, mi hija no es un problema. Desde ahí. Y no debe serlo. No. Para quien lo sea, no es para ti. No, exactamente. Entonces, yo ya me empecé a relajar y dije, a ver, no es por ahí, ¿no? Y yo ya empecé a ver, pues, buscar cosas, pero ya teníamos un rato y habíamos avanzado muchísimo. ¿Cómo cuánto duraron? Como dos años y medio duramos juntos, Jackie y yo. Y llevábamos mucho, mucho, este, pues, la verdad es que me llevaba muy bien. Su familia encantadora, todos. Don Chuy, su hermano, Alina, su hermana. Nos llevábamos muy bien. Si era muy padre hasta que dijeron, vamos a formalizar. Antes de eso sabía divertirse. Sí, pero el tema era amar a la mamá. Y sabes qué? Lo respeto y lo entiendo. O sea, no es una crítica, no estoy hablando mal. Se entiende. Al final, todos queremos lo mejor para nuestros hijos y a lo mejor para la mamá. Era algo, pues, una mancha en la familia. No sé, no sé. El caso es que es por eso que rompemos. Y de repente nos encontrábamos y nos saludábamos con mucho cariño, pero nos afectaba porque queríamos estar juntos. Entonces, hasta que decidimos cortar lazos totalmente. Totalmente. Y tenemos muchos amigos en común. Ese es el tema. Y bueno, ya después cada quien re hizo su vida. Exactamente. Sí. Pero en tu momento te pegó. Sí, sí me pegó. Me pegó muchísimo. Estaba muy enamorado. Muy enamorado. Pues ya para querer casarte, güey. Exactamente. Y ya habíamos hablado del tema y ya estábamos viendo, te digo, casa en Guadalajara. Después de ahí, porque de ser el don Juan de San Nicolás, te conviertas en el don Juan nacional, güey, internacional. Fíjate que hay algo. Pero hay que aceptar que tienes el corazón grande. Gracias. Y que ha pasado muchas féminas porque eres enamorado. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Sé estar con una sola mujer. Sí. Pero sí sé que me gusta mucho la mujer. Pero sí sé respetar. Claro, cuando andas con una mujer, andas con una mujer y te entregas al cien. Al cien. Y me consta, lo he visto. Fíjate que hay, creo que yo soy muy analista, muy analítico. Y empiezo a indagar, empiezo a ver. Le dije, a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está sucediendo esto? Y empiezo a ver compañeros y empiezo a ver. Le dije, a ver, yo vengo no de una formación artística. O sea, yo no quise estar aquí. Lo respeto, lo valoro y me gusta y ahora lo amo y le meto para ser mejor cada día. Pero no era mi punto de partida. No era mi raíz. Muchos vienen aquí con esa raíz y llegan y se deslumbran y ven a este y ven a la otra. Y ven y dicen, wow. Y pierden piso. Porque he visto muchos compañeros que van o que intentan y se pierden, compadre. Son otras personas. Y yo llegué con los pies bien puestos sobre la tierra. Vuelvo. Mi papá. A ver, bájese. No. Aquí somos. Tú no eres más que nadie. Nadie es más que tú. Todos somos igual. Papá, papá. Toda es cuestión de actitud. Mi papá, mi papá. Entonces, yo llego normal. Llego. Y de repente me saluda Lucero. Ah, mucho gusto. No, nada. O el otro. Entonces, como que eso empieza a llamar la atención. Dicen, a ver este. ¿Qué trae? ¿No? Viene muy cada regio. ¿Qué? ¿No? Creo que eso fue lo que pasó. ¿No? Porque yo llego sin deslumbrarme de nadie, de ante nada, ni nada. Yo llego a trabajar. A ver cómo está. Vamos a aprender. ¿Qué es esto? Quiero ser. Quiero intentar. Quiero respetar a los actores que están buscando una oportunidad. Y por eso voy a meterme al 100%. Y en lo mío. Entonces, eso empieza a provocar una especie. Eso que sea como desinterés, empieza a provocar una especie de reto. ¿Un interés? De reto. Como que, a ver, yo voy a hacer que caiga. Yo voy a hacer que. Y empieza este fenómeno que es la explicación que yo encontré. Dije, tal vez por llegar a un lugar sin deslumbrarte, de no volverte loco. Y que de repente alguien dice, de esas chicas, dicen, ¿conmigo o qué? Exacto. O conmigo o poder. Como que se convierte en algo así, creo yo, ¿no? Y me pasó con muchas, ¿no? Godínez es testigo de lo que me pasó con Alejandra Guzmán en un avión regresando de Los Ángeles. Este, hice un video con Thalía. Y Thalía también se me acaba viendo como, ¿qué onda con este? Sí, que están esperando a que les tires el pedo. Y no les de los tiras y saber por qué no lo tiro a usted. La misma, exacto. La misma Shakira, cuando yo salgo de Big Brother, llego a la hora de la papa. Me reciben y, ay, ya sabes, el éxtasis, el fenómeno. Que esos son momentos, son ratos, son cosas cuando estás de moda. Yo lo entiendo. Por eso no me despego. Yo sé que eso sube y baja y así está. Y yo me acuerdo perfecto que estaba con Arad de la Torre y con Angélica Vale, ¿no? Y de repente veo a Shakira como que se asoma a Shakira. Porque traía el musical Shakira en esa época. No me acuerdo qué canción era, pero tenía el pelo chino, oscuro todavía. Y dice, ¿y ese quién es? Pues provocó algo en Shakira, ¿no? Entonces salgo yo y me dice, a ver, ven tú para acá, ¿no? ¿Quién eres tú? Y le digo, mucho gusto de Arturo. Yo no sabía quién era Shakira, hasta después supe que era Shakira, ¿no? Chaparrita. Este, ah, mucho gusto. Dices, ¿por qué le interesa? ¿Quién es Shakira ahorita? O sea, la estrella mundial, güey. Y yo ni he enterado. Después me tocó entregar un Grammy. No, no, no. Un premio lo nuestro a Marc Anthony con J-Lo. J-Lo y entregamos un premio a Marc Anthony. Y la verdad, compadre, yo, normal. O sea, yo... Es que no deje de ser un trabajo normal, ¿sí? Solamente que es muy público. Pero es una chamba. Exactamente. Pero a lo que voy con esto es que no me desprendo de nada. Pues, ¿a quién le gané? Pues, yo voy ganando. Hay que demostrar. A mí todo eso me genera responsabilidad. Ahora demuestra. Ahora, ¿por qué estás aquí? Que no sea algo fugaz. Vienes de una consecuencia. Yo no sé. Sí. Yo sé que vengo de una consecuencia. Pero las oportunidades son para aprovecharlas. Pero a mí me genera el triple de compromiso. Claro. Porque no vine nomás casualmente o vine de accidente. ¿Y cuánto tiempo te tardaste en poder romper esa imagen de vengo de ser el esposo de cuando antes era la que había salido con Arturo, el futbolista? Sí, exactamente. Después te conviertes en el esposo de ¿y cuánto tiempo te tardas en romper esa parte y hacer tu propia carrera? Cuando tenías años jalando, güey. Fíjate que yo no me di cuenta en qué momento la gente me deja de ver así porque me dediqué a trabajar y me dediqué a eso. ¿Para ser lo tuyo, güey? Sí. Ya de repente cuando ves a la gente que te habla por tu nombre, que te habla dejando atrás un pasado que va a existir siempre, que no reniego, al contrario, es algo que valoro y me formó y me hizo. Pero al final la gente ya no, ya. O sea, hoy ella está casada con Cruz y tiene mucho más años de los que yo viví con ella. Sí. Tiene 16 años. Yo era tres. ¿No? Entonces, pues bueno, al final yo no me di cuenta en qué momento pasa esto porque me dediqué a trabajar, me dediqué a prepararme, me dediqué a ser responsable, a respetar la carrera, que tú sabes que es una carrera hermosa, con grandes oportunidades, pero con mucha competencia, muy celosa y que requiere de estar ahí, ahí. La carrera de resistencia, no de velocidad. De permanencia, exactamente. Definitivamente. Te mencionaste a Cruz, aunque nos adelantemos un poquito, porque tienes una muy buena relación con la familia. ¿Qué dices? Entrada. Tienes 16 años. Ha crecido tu hija dentro de esta familia. Claro. Con Cruz, con los hermanos, con Alicia. Y ahora resulta que haces una fusión para que se presenten ellos. Sí. Fíjate que te voy a contar un poquito atrás de cómo el primer contacto que tengo con él y cómo viene esa confianza y esa tranquilidad que yo siento de saber que va a ser la cabeza del hogar donde mi hija va a vivir. Hablo con Alicia y un día quiero ver a mi hija. Y me dice sí. Me extrañó que me dijera sí. Sí. A la primera. Yo sí. Aquí hay algo. No está pasando. Sí. Sí. Háblame mañana a las 3 de la tarde. Yo te lo voy a contar como una anécdota. No sé si fue adrede. Como haya sido, estuvo genial. Bueno, háblame mañana a las 3 de la tarde. Ok. 3 de la tarde. Este, bueno. ¿Quién habla? Cruz. Ah, Cruz, ¿cómo estás? Habla Arturo. Ah, ¿qué pasó Arturo? ¿Cómo estás? Muy amable. Le dije, oye Cruz, estoy hablando porque Alicia me dijo ayer que marcara hoy a las 3 de la tarde para pasar por mi hija. ¿Eso te dijo Alicia? Sí. Dice, qué raro porque en dos horas nos vamos a casar. Oh, fíjate. Yo dije, la agarré en el aire. Yo dije, a ver, aquí hay dos. Una, este, pues a lo mejor, ándale para que te sepas que me voy a casar, ¿no? Creo yo. O la otra es, habla con él. Que yo lo tomé por ahí. Habla con él. O sea, contestó él a las 3 de la tarde. Voy por mi hija. No creo que se le ha olvidado que se iba a casar. No, no. Agarré la, agarré la de la mejor manera. Le dije, ah, Cruz, pues felicidades. Felicidades. Este, me da mucho gusto. Les deseo lo mejor. Este Cruz, pues tú sabes que mi hija tiene su papá, ¿no? Y que yo estoy de ahí y que, vamos a decirlo vulgarmente, le leí la cartilla, ¿no? En los mejores términos. Y él muy amable. Arturo, no te preocupes. Yo soy consciente que tú eres su papá y vamos a estar en comunicación. Tú quédate tranquilo. Me dejó tranquilo. Muy tranquilo. ¿Y lo ha demostrado con los años? Hasta la fecha. Entonces, cuelgo y en lugar de sentir celos, coraje, dije, wow, se me hace que lo hizo adrede. No sé, repito, no sé si lo he hecho adrede, pero al final quedó perfecto. Y yo me quedé tranquilo de no ver a mi hija porque su mamá se iba a casar con la persona que ahora ama y que mi hija está con una persona y va a estar con una persona que la respeta. Y que el tiempo les ha dado la razón porque llevaban muchos años juntos. Igual, como todos los matrimonios tienen que tener, sin sabores, subidas y bajadas, pero finalmente pues ahí he estado y ha cuidado de tu hija también. Totalmente. Y me he quedado tranquilo porque sé que ama y respeta y cuida a mi hija. Hago este preámbulo para decirte que ese fue mi primer contacto con él hace 16 años. Antes eso no sabías de él. O sea, sabías de él, de la música. Con Biaquín, exactamente. Pero nunca habías tenido un contacto con él. No, nunca. Nunca. Ese fue mi primer contacto. ¿Ya sabías que era novio de Alicia? Sí, ya sabía. Pues bueno, de ahí para el real. Hicimos 15 años juntos, estuvo él, convivimos. Él dice, somos familia. Él empieza a decir, somos familia. También viene de otra mentalidad, ¿no? Sí. Vivir en los Estados Unidos viene con otra mentalidad y él sí adopta esa de, si estudia la vaca, estudia el becerro y la cuida igual. Y es una persona bien tranquila. Una persona bien talentosa como lo es Alicia. O sea, imagínate la combinación. No, no. Dos talentazos. Son un fenómeno de los dos. Y tu hija crece con una gran enseñanza, doctrina. Aparte de los dos. Exactamente. Entonces, ese preámbulo lo hago para decirte cómo es el primer contacto que tengo con Cruz, ¿no? Que Alicia fue muy inteligente, ese sí lo planeó. Y lo tomé de la mejor manera, ¿no? Entonces viene el tiempo. Y si no lo planeó de esa manera, salió de la mejor. Exactamente. Exacto. No creo que se le ha olvidado que se iba a casar. O sea, mi hija tenía que estar en su boda. Bueno, bueno. Entonces viene el tiempo, pasa. Hacemos el 15 años, seguimos conviviendo. Empezamos a compartir. De repente, pues van a la casa, los invitos, van. Ellos me invitan. Familia. Familia, ¿no? Dándome mi lugar siempre. Que mucha gente no está tan maduro para hacer ese tipo de cosas. Se requiere. Quiere que siempre haya pique la gente. Se requiere. Vuelvo lo mismo de inteligencia emocional. Es bien complicado. Es un tema difícil. Difícil, más no imposible. Y yo lo estoy viviendo ahora, ¿no? Y él siempre... Salúdame a tus papás. Siempre, ¿cómo están tus papás? Entonces, familia, familia, familia. Así como a mí me preocupa que él esté bien y que esté bien la mamá de mi hija, porque mi hija está ahí. Claro. A él le preocupa que el papá de su hijastra, o sea, de mi hija, esté bien. Porque al final también influye en el estado de ánimo de ella. Es un círculo. Claro. Y si a mí me va mal también por fuera, pues yo sí me explico. La verdad es que podría verse muy open, pero es una realidad y hay que tomar las cosas. Digamos que te llevas mejor con Cruze que con Alicia. A veces como que nos entendemos. No, la verdad es que últimamente hemos estado hablando mucho de él y yo, más que con Alicia. Cuéntame de eso, porque ahora anunciaste hace poco que viene un evento que es tu idea y tu producción. Sí, fíjate que todo esto viene a raíz de un cierre de campaña de ahora de nuestro gobernador, donde el que ameniza ese cierre de campaña, el triunfo más bien ya, porque el cierre de campaña fue unas semanas antes. Entonces, el triunfo ya de nuestro gobernador ahora, ameniza Cumbia King. Y veo, observo, que hay un enredo entre Avey Quintanilla y Cruz Martínez. Anunciaron y pensaron que era Avey, porque ya ves que era Cumbia King All Star, Cumbia King Super Reyes. El nombre de Cumbia King estaba en un problema. Como en disputa. Estaba en un problema. En un problema. No, viene un problema. Total, ahí es donde me doy cuenta que seguía el tema. Viene el evento y veo que llena la macroplaza de una forma que hasta... Y que Avey se deslindó. O sea, mandó un video diciendo, nosotros no soy. Pero con jiribilla de molestia, ¿no? Total, de ahí me nace la idea. Junto con mi hermano. De invitar a Cruz, porque tenemos un buen amigo que es testigo de la boda de mi hermano. Que se llama Eliud Treviño, que trabaja para Ciña y la Arena Monterrey. Se encarga precisamente de marketing y de... Tiene un puesto muy importante en las arenas, tanto México como Monterrey. Y lo rebotamos con él. Dice, las arenas son tuyas. Le dije, pues déjame le mando a Cruz un mensaje. Doce de la noche. ¿Cómo estás Cruz? Y mi querido Arturo. Nos tratamos con mucho respeto. Me dice, oye, ¿me interesa hablar contigo? Me dice, sí, claro. Mira, traigo este proyecto. Padrísimo, nos vemos mañana. Órale. Pues nos vemos mañana. Y le dije, mira, traigo esta idea. Tengo las arenas. ¿Te interesa? Claro que me interesa. Y me empieza a platicar y desmenuzar lo que viene atrás que para mí yo creo que fue un detonador de lo que hay que cacaraquear. Y que la gente sepa. Y creo que es el evento donde la gente va a disfrutar ese reencuentro. Yo empecé a aventar bumpers así, sin poder decir nada antes de cerrar el contrato con Cumbia King. De decir, la corona siempre regresa de quien pertenece. Este me sale porque Cruz tiene un libro que está terminándolo ya, que se llama Detrás de la Corona. Donde él cuenta cómo se funda, cómo inicia Cumbia King, ¿no? Ahí viene la parte interesante. Entonces de ahí, de ese libro viene el que ahora él, él es dueño, único dueño absoluto. ¿Del nombre de Cumbia King? Del nombre de Cumbia King. Como el fundador de Cumbia King. Ok. Él ya lo va a contar en su momento, pero te voy a adelantar. Quien crea y funda el grupo Cumbia King es Cruz Martínez y sus primos. Al salirse o desprenderse de los dinos y hacer Cumbia King con sus primos, un grupo de relajo, un grupo de... Vamos a hacer mezcla de ritmos latinos. Vamos a divertirnos. Se crea un fenómeno tan así que hoy Cumbia King es uno de los grupos más importantes de Latinoamérica. Por esa mezcla de ritmos latinos que te tocan todo e invitan a AVI. O sea que el fundador y mucha gente piensa que el fundador de Cumbia King es AVI Quintanilla y no es así. Bueno, a lo que voy con todo esto es que ya este evento es el punto, el reencuentro, el regreso, la corona regresa a quien pertenece. O sea, aquí es donde vamos a cacaraquear con todas las de la ley que Cruz Martínez es el dueño absoluto de Cumbia King. Y que vamos a tener un conciertazo. Vamos a tener un concierto como merece el público de Monterrey, con un escenario de 360 grados en la arena Monterrey, donde la gente está ávida de escuchar el regreso de Cumbia King, que sepan realmente quién es el dueño de Cumbia King, donde viene Peewee, que la gente lo está esperando, y que de aquí nos vamos a hacer arena México también, que ya nos lo están pidiendo en México. Entonces, de ahí vienen muchas cosas, pero todo nace de este evento que se me ocurre junto con mi hermano, y lo aterrizamos y él está en la mejor exposición, y nos hicimos socios. Al final nos hicimos socios, quedo yo como el empresario del evento, me suelta toda esta responsabilidad, que hemos hecho un gran equipo, y viene un evento este próximo 22 de enero, que ya están los boletos a la venta, en la arena Monterrey, de Cumbia King 2.0. Excelente. Esperemos ahí que verte, compadre. Va a ser un madrazo. Sí, esperemos a toda la gente que nos acompañe, y va a ser prácticamente el regreso. En México no se ha parado Cumbia King. Se pararon cuando se habían peleado. Ahora es totalmente, esperemos que confirme Ricky Muñoz, que tiene una canción con Cumbia King. Pee Wee está confirmado, esperemos Jennifer Peña también. Posiblemente también venga Chris Pérez, el esposo de Selena. Y ahí a ver quién más se suma. Viene un show bastante importante que se va a sacar toda la casa por la ventana. Qué chido. Que sea un éxito, compadre. Muchas gracias. Que cualquier cosa que vamos a anunciar. Y mira, volviendo al tema, cómo se llega cuando uno es honesto, cuando uno tiene... Cuando todo es de buena fe y todo es de corazón. Sí, la verdad es que qué bueno que se tengan este tipo de relación. Lo recomiendo muchísimo, porque al final hay hijos de por medio, y por salud mental para todos. Creo que Burgos fue el que los juntó a Cruz de Cuyo. Saludo abuelito. Es madreada abuelita, o sea, te quiere. Regresemos a los amores. Tómale, compadre. Casi no hay. Salud. Salud, compadre. Los reyes de la cumbia, llegan nuevamente a la arena Monterrey. Cumbia Kings Life 2.0. 22 de enero, 9 de la noche. Boletos en Superboletos. Los amores es un tema que siempre ha sido perseguido o siempre le ha interesado a la gente. Los amores de Arturo Carmona. Después de Jackie, porque se has andado con varias famosas, güey. Algo así. Unas que se saben, otras que no se saben. Unas que han sido más chismes, otras que no. Unas que has negado, otras que te han negado. Y bueno, yo me acuerdo. De Yabú. De Yabú. Pero ahora sí consciente, compadre. Cuéntame, ¿anduiste con Araceli sí o no? Digo, yo sí sé. Sí, sí, sí. Fuimos pareja, fuimos novios. Fíjate, a mí me pasó algo muy curioso con Araceli, porque en el año 2000, ¿te acuerdas del barranco aquí en Monterrey? Sí, ¿cómo no? En esa época, pues yo estaba ahí. ¿Fui a la inauguración? Fuiste a la inauguración. Estuve involucrado ahí con los socios y me tocó la parte de invitar a los artistas, ¿no? Y en esa época estaba Araceli de moda en las vías del amor. Son las vías del amor. Entonces le hablo y me atendió muy bien. Hablé con Leo, su hermano, que le mando un saludo a Leo, que me cae muy bien. Entonces nacimos con padres y a ver, cuando hacemos carne asada, siempre les hago carne asada. Y me dice, déjame, te paso a mi carnala. Entonces me pasa a Araceli y me dice, oye, pues gracias. Güey, es un sueño que alguien te diga, te paso a mi carnala y que sea Araceli arámbula. Yo estaría feliz, güey. Fue compañera mía del CEA, tú sabes. Sí, me acuerdo. Y la conocí ahí antes de que fuera la estrella que se convirtió. Sigue siendo igual, una gran persona, muy noble. Muy noble, pero ya con otro mood, ya trae cargando en sus espaldas otras responsabilidades, vamos a decirlo así. Entonces, hablo con Araceli y le dije, oye, me interesa que vengas y inaugurar nuestro lugar aquí en Monterrey. Y me dice, estoy en las vías del amor y la novela. Y como era jueves, era complicado. Oye, pues muchas gracias. Pero a ver, ¿cuándo nos conocemos? Me encantaría conocerte. Nos había presentado, creo que Yolanda Garza. No me acuerdo cómo fue. Y así quedó. Entonces, para cerrar el tema Barranco, viene Ninel Conde a inaugurar algo del Estadio de los Tigres. Estaba en TV Azteca y le dije, oye, Ninel, pues aprovechando la vuelta. ¿Quieres ganarte una lanita más? Pues vente a inaugurar el... Y tú la viste ahí, ¿no? Era pelirroja, Ninel. Era guapísima. Pero bueno, así cerramos el tema Barranco. Y entonces pasan los años... 2000... Bueno, en ese entonces, pues hayan pasado ya cuando conozco de nuevo o trato a Araceli. Pasaron como 11 años. Porque 2000 al 2011 que hacemos perfume de Gardenia. Entonces hacemos perfume de Gardenia. Ella es Gardenia. Yo soy el villano de la historia. Y bueno, yo estaba un 95% en escena. Y convivimos mucho. Y empezamos a... A convivir. A convivir. Empezamos a convivir. Y bueno, quiero decirles que hoy no solo presentamos grandes invitados, sino también grandes promociones. Así que si envían un mensaje a las redes sociales de Chocolate Muebles diciendo que los viste en Fernando Lozano Presenta, te van a dar un código de descuento único para hacerlo válido en cualquier de sus tres sucursales. Ruiz Cortines, Cumbres y Los Cabazos. Así que no dejes pasar esta gran oportunidad. Síguelos en las redes sociales y ya lo sabes, si buscas diseño y calidad a precio justo, solo lo encuentras en Chocolate Muebles. Ella venía también de un divorcio. Bueno, nunca se casó, sí. No, no. Pero venía de un rompimiento muy mediático. Teniendo hijos en Estados Unidos es como si te hubieras casado. Sí. Entonces vine de un rompimiento, como bien dices, muy fuerte, donde viene también algo parecido a mí. Un tema psicológico, donde a ver qué está pasando, por dónde le doy, dónde me paro, dónde me siento, qué digo, cómo. Ella viene con más experiencia en el medio, pero pues al final no deja de doler. Y entonces yo estaba haciendo La Tempestad en Veracruz. Yo había terminado con Carla Pineda en esa época. Y nos encontramos Aracel y yo y bueno, y nos hicimos novios en Sonora, precisamente. ¿De gira? De gira. En una escena donde estaba Jorge Salín, estaba todo el mundo, Elizabeth Álvarez. Y este, muy padre. Nos hicimos novios y nos veíamos muy seguido, prácticamente todos los días. Tengo una relación muy bonita con los niños. Y este, pero viene de un tema todavía ahí, de que la prensa y la prensa y la prensa. De hecho, se decía que tenía prohibido tener una relación con alguien que estaba firmado por contrato y que bla, bla, bla. Que también son especulaciones. Que era totalmente. Por parte de la prensa. Sí, totalmente. Pero al final, de pronto me entró la duda porque nunca lo hicimos público. O sea, todo el mundo sabía, pero nunca dijimos sí. Sí o no. Ajá, exactamente. Pero tampoco iban a lugares públicos ni nada. No, no, no. Era bien complicado. Muy complicado ese tema. ¿Por qué ella no quería? Es que ella sí trae de guaruras paparazzis todo el tiempo. Siempre quieren ver a los niños. Quieren ver a ella con quien está ahora. Si está saliendo con alguien. Entonces, sí, es un tema complicado, no imposible. Y yo creo que tienes que tener... Porque a mí me pasó también en su momento. Te tiene que valer. Tienes que vivir. No puedes dejar de vivir. Es mi punto de vista. No puedes dejar de salir o hacer tu vida porque te van a sacar una foto. O porque te van a inventar un chisme. Entonces, tú no tienes el control de tu vida. Estás manejando tu vida en medio. De acuerdo a los medios del trato que te dan. Claro. Y está muy cañón. Muy difícil porque al final empiezas a espantar a los novios. ¿Y tu vida? ¿Y luego? ¿Para dónde? No, y también dices, ok, está bien que no... O sea, ok, no publiquemos una foto. Pero tampoco poder salir de la mano ni siquiera al parque o cualquier cosa. Yo he sido así siempre y tú lo sabes. O sea, una cosa es que yo vaya al medio y diga, somos novios. Y otra cosa es que al medio me agarre haciendo mi vida. Yo no puedo ocultar mi vida o lo que esté pasando en ese momento por el que dirán o porque me van a sacar una foto. Si me agarraste, pues estoy fluyendo de forma natural. Pero tampoco voy a alterar las cosas para que o vengan y me tomen una foto o para que no me tomen fotos. No, entonces ahí es pues no tener el control, no es vivir. Y el tiempo pasa. El tiempo pasa y llega un momento en que dices tú, oye, pues... ¿Qué onda? Pues ya, ¿no? Entiendo la parte que, pues, no, no publiquemos nada, está perfecto, mejor, ¿no? Sí, claro, eso estoy de acuerdo. Entre menos lo sepan, entre menos lo expongas, menos gente dejas entrar a tu relación. Pero tampoco que sea totalmente secreto porque te sientes como si fueras algo prohibido, güey. De la puerta para allá, somos una cosa, de la puerta para acá ni nos conocemos. No llegamos al tema de no nos conocemos, pero sí. Más o menos es así. O sea, yo me acuerdo que te fui a ver a Perfume. Yo andaba con Dani en ese entonces, con Daniela. Y fuimos a verte al teatro. Te fuimos a saludar después. Y después era toda una logística, güey. Para salir. Para salir y para ver dónde se iban a ver. Y dices, ay, pues tan fácil que es. Oye, vamos a ir para acá, vamos a ir para allá. O no poder cenar después del teatro como cualquier actor que termine y se va a un restaurante, güey. Terminas aburriéndote. Ahora, viene de eso. ¿No? Venía de eso, pues con Miguel. Sí. Pues Miguel tiene toda una infraestructura para llegar a un restaurante a comer unos tacos. Es más, no se los comía y se los llevan. Pero llega un momento en que, pues ve cómo está. O sea, dejas, te abstienes de vivir. Y con los años, él ha cambiado. Él ha sido ya mucho más accesible de salir a los lugares. Exactamente. Exacto. Creo que se dio cuenta ya que hay que vivir también afuera. ¿Cómo rompes con ella? Porque llegaste, te pusiste un peón en mi departamento. ¡2011! Llegas a mi departamento. Sí. Según me cuentan. Bueno, llegas a... Ese día sí te pusiste bastante jarras, güey. Traía mucho. Ya estaba muy cansado. O sea, estaba muy cansado de muchas cosas. No sé los vídeos te olvidó hacer, pero fue por ahí. Por ahí, más o menos. Estaba muy cansado de muchas cosas. Este... Lo curioso de todo esto es que toda la familia estaba conmigo. Al final, la buena, pues, estaba en otro... En otro mundo. Entonces, yo ya estaba hasta ofendido, pudiera haberme sentido, ¿no? Porque decir, oye, pues, no estoy tan tirado al cátere como para que me estés escondiendo, ¿no? No creo yo, ¿no? Y no es que quiera que me presumas, pero... Sí. Pero hacer una vida lo más normal dentro de lo anormal. Exacto. Pero también entendía que, bueno, viene de este... Del rey. Del rey. Del sol. Viene del sol. Y, pues, bueno, entiendo. Pero ya, ya tenemos más de un año. O sea, ya, ¿no? Y luego empezaba... Tenía yo que entender... Me voy a atrever a hablar un poquito más allá. Yo le aplaudía. Que ella pretendía y provocaba que el papá viera a sus hijos. Yo le dije... Claro, muy bien. Yo te apoyo. Lo que no entendía era que ella fuera y se quedara ahí mismo. Era lo que no me latía. No. Entonces, yo lo quería y lo hice en su momento. Sin tener aviones y sin tener la parte económica que él tiene. Ir hasta donde mi hija estaba. Y quedarme en un hotel. No quedarme en la misma. No, no, no. ¿Sí me entiendes? A lo mejor pueden decir yo, ¿a qué machista? O qué falta... No puedo ser machista, no puedo ser también... Dejo, dejo. ¿No? Entonces, hay cosas que hay que respetarse a uno mismo también. Es que es el sol. A mí me vale que sea... Hay cierto respeto y hay ciertas maneras de cada quien. Y cada quien decide si lo acepta o no lo acepta. Exactamente. Empezó a cansarme. Empezó a hacer ese tipo de cosas. Y aparte, te oculto. No, pues dices tú, ¿qué estoy haciendo aquí? Llegué un momento en que me cansé y lo entendió ya muy bien. Hoy lo hablamos y ella me dice que le hubiera gustado regresar el tiempo. Que no fueran las cosas así. Pero también yo entiendo el momento que estaba viviendo. Y cada quien hace lo mejor que sabe en el momento que está. Sí. A lo mejor con el tiempo volteas hacia atrás y dices, puta, la cagué. Sí. Pero en su momento era lo que pensaba. Exactamente. Por lo que estaba viviendo. Y está bien. Todo es por algo. Todo es perfecto. Por algo. Entonces, me cansé y voy contigo. Y pues llegué a desahogarme y dije, ya, estoy harto. Estoy cansado. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué necesidad tengo también de estar aguantando? Me encanta, por supuesto. Estoy enamorado de su familia. Estoy enamorado de los huercos. O sea, que no entiendan allá, pero por los niños. Tuvimos un vínculo muy bonito. Convivíamos. Me atrevo a decir que llegué a ser el papá de esos niños en ese tiempo. La figura. Y yo con ganas de tener más hijos. Imagínate. ¿Todavía tienes ganas de tener más hijos? Sí, todavía. Por eso me mantengo en el gimnasio para tener energía todavía a mis 45 años. Energía como quiera queda, compadre. Energía como quiera. Pero bueno, ese día te pones hasta el tronco. Ese día, sí. Yo estaba muy cargado emocionalmente. Tú me escuchaste esa vez. Fuiste mi confidente. Y andaba muy alebre estado. Muy alebre estado. Y hasta te dije, me voy para Monterrey. Y agarraste la camioneta y te fuiste a Monterrey. Buena, ma. Muy inconsciente. Y te pasaste, güey. Muy inconsciente. No lo vuelvo a hacer, de verdad. Pero sí, estabas en un momento de un estado de conciencia alterado. Alterado. Donde tomas decisiones en un estado que no es el tuyo natural. Uno puede cometer una tontería. No se lo aconsejo a nadie. Los lugares donde yo reflexiono es carretera y es el vapor. Ahí es donde estoy yo pensando. Pero es ahora meterte un vapor. Hubiera sido muy peligroso en la Ciudad de México. Sí, sí. Ha sido muy peligroso. Todavía por media tarde. También te pega eso y te tardas un rato. Y después vuelves a encontrar el amor. Sí. Mira, yo cuando, como dicen por ahí, como gordo en tobogán, ¿no? Yo sí me voy. Yo estoy acostumbrado y vuelvo otra vez a mi educación. O sea, papá me dice, lo que vas a hacer, hazlo siempre al 100%. Con ganas. No te quedes con ganas de nada. Entrégate. Ve. Con amor has todo. Vas a mover un cable. Sé el mejor en mover el cable. Y hazlo con todo tu corazón. Y en el amor igual y en esto, ve. Vas. No te quedes con ganas. Hubiera hecho. Sí, no hubiera. No, que no quede nada por ti. Claro. Y así no tienes arrepentimientos. Exactamente. Te va como en feria. Pero no te arrepientes. Esto ya no es tu problema. Y si duele. Claro, duele. Te deja una gran enseñanza y aprendizaje. Pero no hay mal que dure 100 años. Al rato se te quita. Sí. Y tú eres más sabio, más maduro. A veces no entendemos muchas cosas. Pero, este, tienes que vivirlo. Y al final, yo nunca me quedo con ganas de nada. Tal vez por eso, esos vínculos que creo en la parte de pareja, terminamos añorando el, oye, es que sí estaba. Ay, o sea, no me quiero escuchar holatra ni nada. Para que no lo digas tú. Te van a extrañar porque siempre diste lo mejor de ti. Exactamente. No me quedé con nada y me entregué el 100%. Y me ha pasado. Entonces, sí me dolió. Por supuesto que me dolió. Este, y después empiezo yo. Bueno, después viene una prueba bien fuerte. Porque seguíamos trabajando juntos. Ah, eso es bien incómodo, güey. Y entonces entra Sebastián Rubli a la obra, ¿no? Y hubo un intento de regreso. Y yo, yo dije, no, yo ya no. O sea, yo ya me estoy, me estoy lastimando. Estoy permitiendo lastimarme yo. Ah, no, no. Y a la semana, pues, uno anda con Sebastián Rubli. Anda con Rubli y trabajar los tres juntos y estar viajando. Hijo, era, fue un... ¿Un martirio? Un martirio. Lo que a mí me ayuda a seguir ahí es que, sabiendo que la atmósfera estaba conmigo, se apartan de todos. Y todos conmigo y ellos aparte. Y viajaban aparte. Y convivían aparte. Este, porque sabían que, pues, no era... No, no. Sebastián, lo respeto, pero él, él, él tiene otra cultura. Y a él no le importa si es, si es tu compadre, si es tu amigo. Si se da la oportunidad, le entra. Pregúntale al güero Castro. No, se supo, se supo. Como padre. Y así como el güero, Adrián Uribe. Y así como Adrián Uribe, yo. Y, o sea, no es crítica. Son culturas. Cada quien, sí, claro. Cada quien. Y para bailar tango se ocupan dos siempre, ¿eh? Exacto. Exactamente. Entonces, bueno, pues, a lo que voy con esto es que una prueba de fuego y salí adelante. Salí adelante y, este... Y al final me hizo... Me hizo más fuerte. Más fregón. Estar los tres en el escenario. Sí, pues, ayer fue mi novia, ahora es tuya. Y estamos diciéndole gracias al público. Ay, agarrado en la mano. En la mano, ¿no? Y aparte yo era el villano y me los fregaba. Bien padre, me salía bien padre esa escena. Está cañando. Pero bueno, siguen los amores después de eso. Y después tienes una relación también durante mucho tiempo aquí en Monterrey. Sí. Sí, una relación, este... Con una diseñadora de modas. Una mujer muy guapa. Muy, muy guapa. Yo te vi bien clavado ahí, güey. Sí, fíjate que... Algo... Digo, siempre te clavas, pero ahí te vi bien clavado. Sí. Y comprometido. Y al cien y demás. Fíjate que yo veía... Yo la veía y siempre me gustó verla en redes. Después vienen las redes sociales, ¿no? Y dije, mira qué mujer tan guapa. Y me era muy interesante ver lo que ella hacía. Cómo se dirigía la gente. Este... Y me llamó mucho la atención, más no la conocía. De repente me aventé. Dije, la voy a escribir a ver qué sucede, ¿no? Ah, sí, aventaste el curricán directo. Sí, no mero, ¿no? Y pues me responde. Y empezamos a entablar una conversación. Y bueno, nos conocemos. Salimos. Cuatro días seguidos. Y en el quinto me voy a Europa. Tres meses. No sé si te acuerdas. Sí, un viaje después de una novela, ¿no? Un viaje después de una novela. Me fui de vacaciones. ¿Con Ron y todo eso? Sí, Alejandro Ibarra, Pierangelo. Fuimos varios amigos. Y agarramos un barco por el canal del Amstel. Agarramos el río Ring. Y terminamos en el Danubio. Y anduvimos en carretera hasta brujas. Visitamos ocho países. Pasamos muy bien. Entonces le dije, me interesa seguirte conociendo. Y pues ella es lo mismo. Dice, pero tengo este viaje. Te espero. Y me dijo, está bueno. Tú, está bien. Y pues me voy para allá tranquilo, emocionado. Porque dije, yo regreso. ¿Le sigas escribiendo de allá? Sí, exactamente. Pero los tres días me levanto. A la diferencia de horarios en Alemania. Estaba en... No, estaba en Praga. Estaba en Praga. Todavía no estaba... Estuvimos mucho tiempo en Alemania. Pero me fui a Praga. Nos bajamos en Hungría. Y estuvimos ahí en Budapest. Y volamos a Praga. Y aterrizando en Praga. No quiero saber nada de ti. No me interesa más. Ni te molestes en buscarme. Ah, chingue por. Yo dije, pues, ¿qué hice? ¿No? Y luego, lo voy a confesar. Hay una marca. Una marca de joyería. Que se llama Pandora. Y esa marca es mundial. Sí. Y en cada país hay un... Un este... Una de las bolitas. Un charm. Ajá. Que solamente en ese país lo hacen. Porque es el que distingue al país. Es como un souvenir. Y entonces, a cada país al que iba. Lo primero que se hacía era llegar a un Pandora. Y comprarle su Pandora. O sea, su charm, ¿no? Y a mi hija. Compraba doble, ¿no? A mi hija y a mi hija, ¿no? Entonces, este... Siempre la tenía aquí. O sea, yo estaba encantado. El que me acompañaba era Pierre. Siempre el Pierre Angelo. Y a veces Ron se me sumaba. Y siempre lo... Llegaba a un país. Pandora. 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 Le llenó una pulsera, ¿no? A mi hija también. Y de repente, ¿qué pasó? Y luego ninguna explicación. Entonces, yo me quedo con un mal sabor de boca. Le dije, oye. Se me hace un muy mal pretexto. Si no quieres seguir este tema, dímelo. Estamos grandes. Pero, ¿qué es eso de así nomás? Y que sin explicaciones y sin nada. Y ya. Así me desahogé. Así le respondí. Agarramos un carro de Praia y nos vamos a Múnich. Y llegando a Múnich, en Alemania, este... Me responde. No, mira, lo que pasa es que pasó esto. Yo estaba en una... En un brunch, en un desayuno. Y, este... La mesa de al lado estaban hablando de ti. Que estabas en Europa reconciliándote con tu exnovia. Le dije... Le dije... ¿Y qué exnovia? No, no tiene caso decirlo. ¿Para qué decirlo? Le dije... Pues qué raro que te estén diciendo en la mesa de al lado de mí. Si la única que sabe que estoy acá eres tú. Pues no sé cómo supiera. No, está bueno. Está bien. Pues mira, la verdad es que no. Y le tomo una foto a Pierre Ángelo en la cama. Le dije... Esta es mi novia. Es la que tocó. Total, este... Bueno. Para no hacerte el cuento largo. Este ya... No, discúlpame. Hay que tenernos confianza. Le dije... Sí. Estoy con mis amigos. Este viaje ya lo tenía. No tengo a ninguna exnovia reconciliándome. Sino porque estoy iniciándolo contigo. ¿No? Entonces ya regresé a Europa y demás. A los dos, tres días anduvimos. La verdad es que sí nos faltó tiempo más para conocernos y ser novios. Y fue un tema... Este... ¿Cómo decirlo? Diferente. Una relación donde nos encantábamos. Donde queríamos estar juntos. Pero había muchas inseguridades. Muchas, muchas, muchas. No confiaba en mí. Pues desde el viaje me demostró que no confiaba en mí. ¿Y tú la celabas? Fíjate que ni tiempo me daba aquí a la celara. No había tiempo. Te mandaba la fregada antes. Venga, mamá. Terminé muchas veces con ella. Muchas. Muchas veces. Tú sabes. Muchas veces terminamos. Muchas veces la tuve que... No te voy a hacer la pregunta. Muchas veces tuve que justificarla, ¿no? En reuniones donde teníamos que irnos. Yo no creo celarla. Porque no me tocó celarla. Sí. Digo, finalmente se eligieron por algo. Eso no quiere decir que ella sea la mala del cuento. O tú seas el malo del cuento. Simplemente no combinaron las formas de ser. Sí. Mira. Conforme uno va siendo más viejo. Se va siendo más este... Pues... No quiero decir selectivo. Pero bueno, más sabio. Vamos a decirlo así. Con mayor madurez, ¿no? A veces llegamos a un punto en el que necesitamos de la papacho. Pero no estás listo. Vienes arrastrando algo. No sé qué haya sido su pasado antes de mí. Que haya vivido. Que creo yo le estaba afectando en su presente. Que era yo. Yo me sentía listo. Por eso tomé la decisión. Y a lo mejor ella también se sintió lista. Por el hecho de querer estar a lo mejor con alguien. Pero realmente de acá adentro no estaba. Entonces eso al final lo proyectas. Y empiezas tú o ella a pagar platos rotos de algo que... De un pasado que lo estás trayendo hoy en tu presente. Pero también estuviste así a punto de querer formalizar, güey. Sí. Fíjate que sí. Sí. Al final había un conjunto de cosas que... Que me llamaba mucho la atención que quería yo para seguir una vida con alguien. Yo creo que en su mayoría a lo mejor eran cosas buenas. Pero lo poquito que a lo mejor no estábamos de acuerdo, iba en decrechendo. O sea, iba a ser algo más con el tiempo. Algo que iba a ir creciendo como una bola de nieve. Entonces era mejor tomar una decisión de novios que una decisión de casados. Pero como quieras cediste mucho porque en una de esas te dijo también... Yo no aguanto tu jala en México. Y dejas tu departamento y te vienes para acá, güey. Sí, me mudé. Me mudé. Y ahí estás... Todo el mundo se enojó conmigo. Tenté contra tus principios o de tu pasión. ¿Qué es lo que estás haciendo de tu trabajo? ¿Qué es de lo que te mantienes? ¿Es de lo que le pasas dinero para tu hija? ¿Es de lo que le pagaste? Tenté contra todo eso. Por amor. Por amor ciego o no sé cómo decirle. Por tonto. La verdad es que... Empiezo a dejar de ser yo para complacer a... Está muy cabrón ese pedo. Sí, al final... O sea... Y sabes una cosa... Nunca fue suficiente. Nunca fue suficiente. Lo que dejara de hacer para complacerla, lo hacía. Pero había otra cosa. Y había otra cosa. Y había otra cosa. ¿Qué sucede en mí en ese momento? Yo sé que el medio es muy complicado. Tú lo sabes. Sí, sí lo es. Es muy difícil. Yo lo entiendo. En el momento que le diga... Yo entiendo que para ti esto te causa un conflicto. Yo lo sé. Te entiendo. Es como decir... Tengo la razón. Y gana terreno. Sí. Oye, y... Y gana terreno. Empezó a ganar terreno. Y a ganar terreno... O sea, que estabas brillado. Ya, ya no. Ya no iba para dónde. Entonces... A ver, sí quiero estar con ella. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esté bien? Oye, pues ya deja ya. Oye, párate. O sea, yo la verdad me seguí. Me seguí mal. Mal. O sea... Yo creo que estamos para... ¿Entraste en una relación tóxica? Sí. Sí. ¿Qué digo? Cada quien decide dónde está. Claro. Nadie obliga a nadie a nada. Yo decidí estar ahí. Me encantaba la mujer. Por supuesto, me encantaba. Y su forma de ser en algunos aspectos. Sí, mucho. Pero al final yo estaba permitiéndolo. Sí. Nadie me obligó. Entonces, lo tóxico uno también lo va... Es parte de cuando empiezas a ceder. Y si te metes a lo hondo, te metes a lo tóxico. Y tú también te vuelves tóxico, güey. Llegó un momento en que me separé de mis amigos. Mi familia me veía raro. La gente no se me acercaba porque yo tenía una... Una atmósfera rara. Yo me... De repente empecé a padecer en lugar de disfrutar. Y tú me veías bien. Bueno, yo creía. Sí. Tal vez se aparentó otra cosa. Pero al final yo creo que tenemos que buscar una compañera de vida. Que te sume. Que te... Que tus locuras, como una vez tú me lo dijiste. El chiste es que todos tenemos issues. Todos tenemos cosas cargando. Todos tenemos historial. Traumas y demás. Todos tenemos locuras. El chiste es que tus locuras encajen con las locuras de la otra persona. Claro. Y se acabó. Y que puedas con ello. Y que lo puedas tolerar. Y que puedas llegar a un punto en el que dices tú. Yo sí puedo con eso. Y lo acepto así. Ahora, ¿qué estaba yo haciendo de malo? Llegué un momento. Después de esto empuja a la mentira. Le empiezas a ocultar cosas. Y eso a mí no me hace sentir bien. Yo le quiero compartir que acabo de hacer una escena. O que acabo de tener un proyecto. Híjole, ya me salió un proyecto y le tengo que decir. Imagínate. Sufriendo cuando debería hacer algo para festejarlo juntos. Por supuesto. Oye, una novela. Hijo. Sí, sí, sí la hago. Ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo le digo? ¿Por? Yo lo permití, insisto. Yo fui el que... Ahora, también, si no te gusta que yo sea actor, que esté en el medio, pues también... ¿Para qué me cocorre? ¿Para qué me aceptas? Pues sí. ¿Lo hubieras dejado en spam? En el correo o en inbox no deseado. Claro. Ahora, ni modo que le estoy ocultando una profesión que no hago. O sea, ella ya conocía de dónde vengo. Sabe que tengo una hija. Sabe que soy divorciado. Sabe que soy actor. Sabe que amo mi carrera. Que amo lo que hago. Este... Vente, involúcrate. Vamos juntos. ¿Qué haces tú? Pues yo te sumo. Yo te apoyo. Y festejo tu triunfo. Festejo tu éxito. ¿Y cómo lo festejabas si no era con tu pareja? Pues me dieron una represión. Yo lo permití. Me sirvió muchísimo también de experiencia. Este... Y bueno, pues... Aquí estoy. Pasa el tiempo. Sí. Y después te vas a las ligas más jóvenes. Porque tuviste una novia de veintitantos, güey. Este, sí. Festejamos un cumpleaños. Sí. Buena cha. Muy buena cha. Muy linda. Sí. Sí, muy linda. Pero también las distancias y demás afectan. O el día de venir. O qué bronca. Fíjate que a pesar de su corta edad, para ser exactos, estamos festejando su cumpleaños 27. 27. 27. Junué Alejandra. Junué. O sea, nomás para hacer una referencia, ese día estábamos en la casa de Roberto. Su hijo tiene 25. Nos dice tíos, güey. Nos dice tíos. Y mi novia le dice tía. Y casi le dice tía y le lleva dos años, güey. Este está raro, ¿no? Bueno, Brenda de 42 nos dice tíos a nosotros también. A Luis Consuelo. Justo en el cora. Ya sé. Bueno, Junué modelo, top model en México. Dos hijas. Que me enamoré de las niñas. Tiene unas niñas hermosas. A su corta edad con dos niñas. Una de cuatro y una de dos. Una mujer, a pesar de su corta edad, ya con otro. Con otra mentalidad. Otra mentalidad totalmente. El hecho de ser mamá tan joven, pues te da para tener una madurez distinta, ¿no? Y ver que no eres sola, sino que ya hay dos boquitas que tienen que comer y que dependen de ti, ¿no? Y eso te da una madurez como persona. En este caso, pues como mujer, ¿no? Y una mujer que me dice, yo me subo al barco contigo y me cago contigo. Y le dije, tengo una campaña en Monterrey política. O sea, voy a estar unos meses fuera. Me dice, yo ya me subí. O sea, imagínate, yo me subo. Oye, pero vamos a la distancia. Me dice, cuando puedas, voy. O si tú vienes, yo te espero. O sea, de hecho, andamos volviendo. Es que si te pones a ver, no tengo un motivo, no hubo un motivo. ¿Por qué se separaron en ese momento? Me agarró en mis cinco minutos, donde yo estaba previo a terminar la campaña. Las elecciones estaban a 15 días. Yo estaba muy estresado trabajando domingo a domingo. Esa vez tuve una reunión con unos candidatos, amigos, que necesitábamos platicar y desconectarnos un poquito. Pasaron las horas. No teníamos el celular porque es incómodo. Un celular queremos platicar. Y por seguridad también. Por seguridad. No hay comunicación en esas horas. Me reporto más tarde. Y la distancia. Y viene la traición de la mente. En la madrugada no me contesta de dónde anda. Empieza. Lo entiendo también perfecto. Imagínate. Me hubiera pasado igual. ¿Qué está pasando? No me conté. Aparte yo le avisé. Voy a tal parte. Y de ahí, para el real. No sé nada en la madrugada. ¿No? Lo entendí. Llego yo a la casa. Le aviso. Ya llegué a la casa. Todo normal. Todo normal. Pero ella sí yo. Me levanto a las ocho de la mañana. Porque era domingo. Y tenía que caminar. Le cerro la silla. ¿No? A seguir buscando el voto. Y veo que tengo un mensaje cuando me subo a la camioneta. A las doce de la tarde. Y dice. Es la última vez que me lo vuelves a hacer. Yo dije. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces le hablo. Le dije. ¿Qué pasó? Me dice. Es la última vez que me lo vuelves a hacer. Este. No estabas ahí. Le dije. ¿Cómo que no estaba ahí? ¿Ya viste las historias de tu compañero candidato? Dije. Pues déjame ver las historias. Dije. Pues sí. El candidato. Amigo. Dijo. Qué mejor manera de terminar el día. Que con mi familia y mis amigos. Y mis hijos. Y después de eso. Tuvieron la reunión. En su casa. Claro. Sí. Dije. A ver. Una historia en tiempo. No es tiempo y forma. Y ahora. Es a las diez. Yo llegué a las once. Te avisé. Pues no. Vino el tema. De la distancia. Yo venía soleado. Estresado. Cansado de caminar muchos días. Y entonces también tu nivel de tolerancia baja muchísimo. Era así. ¿No? Escuchando quejas de la gente. Todos los días. Es parte de. Es parte de. Como si tú fueras ya el diputado o el alcalde. La gente se quejaba contigo. Absorber. Absorber. Y luego te encuentras con un pleito que no existe. Troné. Sí. Troné. Y yo fui. Qué chido que lo aceptas y lo identificas. ¿No? Sí. Ajá. Y después. Este. Pues no hay nada como hablarlo. ¿No? A lo mejor tienes que dejar pasar un tiempo. Porque tú estás enrolado. Y. Y tú pensaste que en lugar de sumarte. De apoyarte. Te sumó un problema más. O te sumó un estrés más. Y no es lo que habíamos quedado. Exactamente. Ya sabes. ¿No? Pero al final es una tontería. Para terminar una relación. Donde. A pesar. Como te digo. De su corta edad. Es una. Una chava. Mucho más madura. Que otras más grandes. Con las que has salido. Vamos a platicar de la campaña. Porque surge la oportunidad. De estar como candidato a diputado federal. Y decides. Entrarle a este rollo. ¿Siempre te gustó la política? Sí. Fíjate que hace muchos años. Mi papá. Siempre perteneció al PAN. El Partido de Acción Nacional. Y. Sabiendo que era mi papá. Y que a veces mi papá. Me llevaba a ciertas reuniones. Yo nunca me hice. Socio. Ni nunca fui nada de. Militante. Pero me veían ahí. Entonces. Oye. Dile a tu hijo. Que si quiere ser regidor. Oye. Dile a tu hijo. Que si quiere ser diputado. Entonces. Siempre. Me invitaban. Y yo estaba. Pues en otro tema. Pero siempre veía. Que papá. Así hacía. Y como le hacía. Y me llamó la atención. Después pasa el tiempo. Y me llaman. Gente de. Señor Poncho Romo. Y me hacen un ofrecimiento. Para ver. Que yo quería. Para poder ser militante. De ese partido político. Con todo respeto. Pues bueno. No. 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 Soy afín. A ciertas. Normas. Y ciertas cosas. Que ellos son. Y yo estaba. Por otro lado. Y el hecho. De que. ¿Qué quieres? Se me hacía un poquito. Como que. Pues no. No tan formal. No. No tan. Algo como muy. No sólido. ¿No? ¿Quieres una alcaldía? Ay. Espérate. ¿A poco así de fácil? Sí. Me dio un tema. Sí. No. No es el papel. De la obra de teatro. Exactamente. Sí. He sido diputado. He sido presidente. En muchos papeles de teatro. ¿No? No. Es como que. A ver. ¿Qué papel te gusta? Exacto. Esto es una responsabilidad social. Muy cañona. Esto es serio. ¿No? Y desde ahí. Este. Antes de indagar. Y antes de leer. Normas políticas. Y. Procedimientos. De este partido. Dije. No me gustó. No sé. Lo mío. ¿No? Viene la oportunidad. Esta plataforma política. Que. Invita. A. Al ciudadano. A ser representante. ¿No? No militante. Sino. Un legislador. O un. Este. La voz. Del ciudadano. Exacto. La voz del ciudadano. Un candidato ciudadano. A través de una plataforma política establecida. Exactamente. Y. Me llamó mucho la atención. Yo estaba en el programa de hoy. Se interesan en mí. Por lo que ven. Tú sabes que en un programa de revista eres tú. No es un personaje. Entonces. Yo. Me sentía muy bien en el programa. Estaba en hoy. Termino yo ese año. En hoy. Que fue el 20. E iba a renovar contrato en enero. Y. Todo es perfecto siempre. Habla la empresa conmigo. Me dice. Noye Arturo. Este. Queremos que renueves contrato. Pero te vamos a bajar el sueldo. Porque va a entrar a la delator. Le dije. Pues no. Vamos para arriba. No vamos para abajo. No. Pues muchas gracias. Yo ya tenía en stand by la invitación política. Y dije. Yo creo que es una señal. Es el momento. Digo que sí. Y al día siguiente me mandan a firmar una carta de intención a México. O sea. Entrarle de lleno. ¿No? Y empezarle a leer. Empezar a leer. Y a ver. Que va a parte. Sí. Tomar seminarios. De la historia. Del partido que vas a. Que va a ser tu bandera. ¿No? Este. ¿Qué hace un legislador? ¿Qué hace un diputado federal? ¿Cómo se dirigen a la gente? ¿Qué es lo que la gente necesita? Yo como ciudadano en los zapatos de la gente. ¿Qué? Tengo que ser empático. ¿Qué me gustaría a mí? Teniendo que ser. Blah. Empiezas a indagar. A empaparte y demás. Y me aviento. Me aviento. Sí. Sí me había coqueteado. Coqueteado la política. Y siempre me ha gustado. Realmente me ha gustado. Porque también uno se pone a exigir. Pero hay que saber por qué exigir. Y ahora cuando estuvimos de este lado. Dices. Ah caray. Ya entiendes otras cosas. Ya entiendes otras cosas de este lado. ¿No? Y te aventaste por una diputación federal. Por el once federal. Que es Guadalupe. Sí. Una. Que era el. Digo. El que estaba como disponible. Para que pudieras entrar. Cuando tú eres. San Nicolaita. De toda la vida. O de este lado. Y te vas a otro. A Guadalupe. Y caminas. Todo tu distrito. Una. Tomar la responsabilidad. De tener un cargo. O buscar. O aspirar. Un cargo público. Un cargo público. Ser empático con la gente. Saber que bien. Tú sabes. Tú lo viviste. Es ahora demostrar que no somos. Porque somos de la televisión. También soy ciudadano. Como el que está ahí. El que vive allá. El que vive acá. Este. Tomamos las cosas con gran responsabilidad. Y dije. Voy a caminar. Y me voy a ganar cada voto. De cada casa. De cada ciudadano. Del distrito que me corresponde. Y lo caminé. Mucho. Mucho. Fueron. 120 mil casas. Que era lo que correspondía. Al distrito 11 federal. Wow. Que eran. Dentro del 11 federal. Había tres locales. Tres distritos locales. Y arriba. Conocer las necesidades de la gente. Vivir las necesidades de la gente. Para saber. Qué vas a representar. Y qué vas a exigir. Hay que vivirlo. Y me tocó ver. Cosas. Realmente. Que muchos. Ni siquiera imaginamos. Que están dentro de una casa. Las carencias. Familias enteras. Enfermas. Donde la señora. Sí. Porque aparte fue una elección. En COVID. En COVID. Sí. Mucha necesidad. En COVID. Gente con falta de trabajo. De salud. Este. La verdad es que. A mí me sobrepasó. Muchas cosas. El estar conviviendo. Con la gente. Y me. Me generó una gran. Responsabilidad. Si no te sensibiliza. El corazón. Lo que estás viviendo. No sirve. Para ser político. Porque al final. Es servir a la gente. Es servir a la gente. Exactamente. Y no es ser político. Es un servidor público. Total. Es la palabra. Servir a la gente. Eso es un político. Que de eso se trata. Exacto. Y creo que. Si nos tocó el corazón. Tocamos corazones también de regreso. Claro. Tenemos ahí varias anécdotas. Y tenemos muchas historias. ¿Le volverías a entrar? Sí. Sí. Creo que. Me quedé. Sembramos. Sembramos. Creo que cosas buenas con la gente. Me encantaría hacer ahorita algo. No lo puedo hacer políticamente hablando. Pero puedo estar cerca de la gente. Haciendo eventos altruistas. Ayudando. Eso siempre lo hemos hecho. Claro. Claro. Pero imagínate. Sin decirlo en las redes. Pero siempre hemos apoyado a Raz. Siempre lo hemos apoyado. Y la verdad es algo maravilloso. Y te deja una gran enseñanza. Y una gran satisfacción. El poder. Con esa responsabilidad que tienes pública. De ayudar a la gente. Yo y tú. Creo que también lo viste de esta forma. Esta responsabilidad que tenemos. Social. Imagínate respaldado con una plataforma política. ¿Qué no puedes hacer? Teniendo ese respaldo. Esas facilidades que te dan para poder ayudar. Para tener ese. El poder. El poder hacer. El poder ayudar. Eso es lo que para mí es el poder. ¿Quedaste satisfecho con tu campaña? Sí. 100%. 100%. Aunque no. Está muy trillada la frase. Aunque no habíamos sido favorecidos por el voto. Sí. Fíjate que. Yo sí me siento 100% complacido. Porque te partiste la madre. Sí. Porque no quedó nada por mí. Yo también. Exactamente. Por mí no quedó. Me partí la madre y caminé todo el perro. Y yo me consta de tu parte que lo que nos tocó hacer para ayudar lo hicimos y de corazón. Porque ni siquiera teníamos la posibilidad o el recurso. Lo buscábamos. Pero hacíamos la manera de poder ayudar a la raza. Exactamente. Entonces estoy complacido al 100% con lo que me tocó hacer. Pero sí siento que tengo pendiente el regresar para terminar de hacer lo que iniciamos ya. Y dejamos para ahí 45 mil votos de gente que confió en mí. Que quiero regresar a recuperarlos. Y que quiero regresar a corresponderles ese voto de confianza que me dieron. Porque ojalá y no se queden esperando todavía eso que buscaron en mí. O que quieren encontrar en mí con el que se quedó. Yo creo que es algo que tenemos que... Que es para siempre ese sentimiento que se genera y esa responsabilidad. Definitivamente. Compadre, podemos seguir platicando toda la noche. No, hombre. Hay que hacer varios programas. ¿Varios capítulos? Sí. Faltan temas por tocar. ¿Cuál? Faltan muchos temas por tocar. Pero vamos a llevárnosla tranquila. Andamos. Somos chavos. Mira, tomo té. Compadre, estamos en la primera temporada. Vas a tener muchas temporadas. Esperemos que sí y platicar. Luego haces una especie de maratón. Maratón. Ah, está bien chido. De todo lo que... De los que has invitado. Maratón y te avientas ahí... Algo padre. Mira, te voy a explicar. Porque tengo unas cartas. Estas nunca las habías visto. No. Aquí hay... No. Hay jokers. Las de volar. Aquí hay jokers. Y hay preguntas. Si te toca un joker a ti, tú me puedes preguntar lo que sea. El joker cuando me toca a mí. Si te toca un joker, puedes preguntar lo que sea. Si me toca un joker, te pregunto lo que sea. Ok. Y si no, es una pregunta para quién y una para los dos. Lo que dice. Ahí tal cual. Muy bien. ¿Quieres cortarla? No. Confío en ti, compadre. Muy bien. Esta para ti. Esta para mí y esta para los dos. Ok. ¿Empezamos con cuál? ¿Con la tapada? Con la mía, que es la menos importante. No, ¿qué va a ser? ¿Qué harías si fueras el sexo opuesto por un mes? Hombre, de la heredurisía. Vamos a ver qué pedo. A ver qué se siente. Este me había tocado en un programa, creo. Ah, ¿y respondiste lo mismo? Sí, pues sí, güey. Vale la verdad que no me acuerdo. A ver, compadre. Voy yo. Vamos a ver. Si pudieras viajar hacia atrás en el tiempo para borrar una cosa que hayas hecho, ¿qué sería? Ay, juez. Su hecha. De la boda no vamos a estar hablando. No vamos a estar hablando. Fíjate que tengo, hay muchas cosas que… Es que hay muchas, ¿no? Definitivamente hay muchas cosas que quisiéramos cambiar, que hoy lo tenemos como una enseñanza. Pero, por ejemplo, cuando yo era adolescente, no se me olvida, todos mis amigos tenían carro, todos, y yo presionaba a mi papá para que me comprara uno. Y era tan insistente y tan terco que mi papá me decía, oye, espérate, no está bien el negocio, no tengo dinero para comprarte un carro. Y yo no sé de qué manera me puse que mi papá estaba haciéndolo imposible para comprarme un carro dentro de sus posibilidades. Y cuando una vez me dice, vamos a hablar, y me mete su camioneta en esa época, una Suburban que tenía él del año en ese momento, y me dice, Arturo, lo intento y no puedo, y empieza a llorar. Hijo de su mecha. O sea, fue algo que nunca, nunca voy a olvidar como mi papá, queriéndome complacer a mí, su primogénito, que todos sus amigos tenían carro y él no, y él se sentía menos, o se sentía que no avanzaba o algo. Y mi papá queriendo, haciendo su mejor esfuerzo y no lo podía, y verlo quebrarse, decir, no puedo, dame tiempo, híjole, quisiera regresarme y decir, papá, perdóname, lo hice, pero al final no hubiera querido que sucediera eso. Pero era una parte de tu inmadurez ese chavo. Sí. Y de la presión social que los demás traían carro y demás. Sí, pero es una tontería. Totalmente. Hoy lo entiendes, pero el hecho de haber quebrado a mi papá, por una tontera, me dolió mucho. Me disculpé con él, obviamente. Este es donde lo dejo. Échalo. ¿Cuál es tu más grande fantasía sexual? ¿Ese es para quién? ¿Para los dos? Yo te dije una, ya me la ganaste. Ya sabes de cuál es. Me la ganaste, nomás te digo. Este, chihuahua, hombre. No, no va a decir. No, no, para qué querés. Este, o sea, puede ser lugar, un lugar. No, pues ¿cuál es tu más grande fantasía sexual? Puede ser una mujer, puede ser un lugar, puede ser una acción. O sea, obviamente con una mujer, pero en algún lugar. Cada quien va, cada quien es su deporte favorito. Digo, tenemos compadres que a lo mejor sí les va a gustar otra cosa. A lo mejor sí les va a gustar a las mujeres. Sí. Fíjate que a mí me gustaría, este, podría ser. Es que tengo varias. Vamos a elegir una, ¿no? La más grande. A lo mejor me hubo cursi, compadre. Me encantaría en un bote, en el mar que esté quieto y la luna, todo lo que da. Un tipo mazunte, así a Oaxaca. O sea, haz de cuenta la escena de la sirenita cuando está en el bote, güey. Ya ves, yo voy a ir cursi. Y cantando Sebastián Chau. Pero fíjate, en el bote, que se pueda poner una fogata en el bote, imagínate. Qué cursi, ¿verdad? Sí, soy un poco. Sí, soy ñoño, pa' decir. Sí, la neta, sí, es bien enamorado. Y yo, pues ya te digo que ya me la ganaste hoy. Y bueno, ahí se descarta. Ya le chupó el diablo. Compadre, muchas gracias por venir el día de hoy. Espero... Compadre, gracias. Nada más tengo una última pregunta. Sí. Has tenido muchas novias, has tenido muchos amores. Uno de los más importantes, el amor más importante es el de tu hija. Sí. Que ya en este estado no quise preguntar acerca de lo que han vivido últimamente, de esa demanda que tienen y todo el proceso que vas llevando. Pero fuera de tu hija, que es el amor de tu vida para siempre, ¿cuál de las novias que has tenido piensas que ha sido el amor de tu vida? Este... La que siga. Bien bajada esa barra. Compadre, te quiero regalar, de recuerdo de este programa, esta bardita de acción poética, porque cumple 25 años de acción poética. Todos hemos visto las bardas de acción poética en nuestra ciudad y ha estado... Ahora está en 40 países, el movimiento se ha extendido. Y cumple 25 años este año. Entonces, de recuerdo, quiero compartirte esta bardita de acción poética y le mando un saludo a Armando Alaniz, que creó este concepto. Esta frase ha seguido, esta acción poética ha seguido tu vida durante mucho tiempo. Mucho tiempo. La tenía en el DEP en México. La tengo en el patio de mi casa, ahora aquí en el set. Y bueno, es gran amigo Armando y quisimos hacer este recuerdo. Estamos a nada de serlo todo. Qué bonito. Qué bonito. Siempre con las palabras muy puntuales. Compadre, yo quiero que tengas este recuerdo. Yo soy muy fan de estas gorras. ¿Las Gorin Bros? Sí, exactamente. Compadre, aquí podemos decir marcas, no pasa nada. No pasa nada. Esta gorra fue la primera, me la trajeron de España, la solicité porque ya veía yo la marca y no se conseguía en México. Entonces, tengo una colección importante y esta gorra. ¿Fue la primera? Fue la primera y nunca la usé porque fue la primera y quiero que tú la tengas. Muchas gracias, compadre. Porque eres un gallo. Eso, compadre. Eres mi gallo. Compadre, sabes que se te quiere mucho de mucho tiempo. Y bueno, espero seguir viendo tus éxitos. Igualmente. Que yo me siento orgulloso cuando te veo en cosas y digo, qué chingón es mi compadre. Gracias. Y espero que sigamos con esta amistad mucho tiempo. Compadre, tú sabes que eres partícipe de todo esto, que recuerdo con mucho cariño todo desde un principio porque tú eres parte de mi vida profesional y de mi vida personal. Eres mi carnal, eres mi hermano, mi compadre. Y gracias, gracias por invitarme a esto que creo que va a ser un éxito porque sé que ya lo es. Y espero que sea una edición de muchas más que podamos compartir en esta mesa. Esperemos que así sea. Gracias. En el 2011. Gracias, compadre. A ti, papá. Gracias. Un saludo a ti. Fernando Lozano presentó a Arturo Carmona. Viva Aerobús. Sport Car Credit. Best Busters. Chocolate Muebles. Viva Persianas. Torres Mesas de Juego. Gasolín. Las Maldinas. Belmor Acabados. Aulet del Hogar. Presentó. Porque la avenida del Hogar. De la Roca. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!